Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre el Día Mundial de la Sepsis. Agradecemos que hayan venido y aceptado la convocatoria de la AMSI. Esta actividad que vamos a realizar el día de hoy es una actividad para conmemorar el Día Mundial de la Sepsis, como su nombre bien lo indica, y llamar la atención siempre sobre el cuidado de los pacientes afectados por este síndrome, por esta enfermedad. Es bien conocido por todos que la Sepsis es una entidad que afecta a millones de personas en el mundo y en Colombia no es una situación diferente ni somos ajenos a esta problemática, donde la Sepsis y el choque séptico son una de las principales causas de ingreso a las unidades de cuidado intensivo, que es el tema que nos ocupa por ser esta nuestra especialidad. La actividad que vamos a desarrollar durante estas dos horas es una actividad que hemos convocado desde la Secretaría de Enlace entre los Postgrados y la AMSI, que hemos venido desarrollando a través de unas actividades que se llaman la Cátedra AMSI, que realizamos los jueves en las noches, donde muchos de ustedes ya han participado, y quisimos hacernos parte de la conmemoración del Día Mundial de la Sepsis, convocando a diferentes residentes de programas de especialización de cuidado intensivo a lo largo del país con diferentes temáticas que ya han visto en la programación y que desarrollaremos durante estas próximas dos horas. La dinámica de esta actividad entonces será que vamos a presentar cuatro conferencias, cada una va a tener una duración de 20 minutos, vamos a dar las dos primeras, luego vamos a tener un descanso de 10 minutos, luego las dos últimas y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y de comentarios donde los cuatro conferencistas, todos ellos residentes y fellows de programas de medicina crítica y cuidado intensivo, van a estar disponibles para responder las cuestiones que surjan durante esta actividad. Las preguntas las pueden hacer a través del chat en cualquier momento de la actividad o se pueden hacer al final con el mecanismo de levantar la mano. Entonces vamos a dar inicio con la primera conferencia. Esta conferencia es Enfoque Clínico y Ecográfico para el Diagnóstico Temprano del Choque Séptico. Está a cargo del doctor Euclides Cruz, quien es residente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Doctor Euclides, bienvenido, invitado entonces a dar inicio a esta actividad conmemorativa del Día Mundial de la SES. Muchas gracias Marta, ¿me escuchan bien? Quiero confirmar si me están escuchando. Sí Euclides, te escuchamos perfectamente. Bueno, muy buenos días para todos. Quiero agradecer al Comité Organizador de la AMSI por invitarnos a este webinar. Y como ya lo dijeron, mi nombre es Euclides Cruz, soy residente del cuarto año de Medicina Internacional de la Universidad Tecnológica de Pereira. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy va a ser el enfoque clínico y ecográfico para el diagnóstico temprano del choque séptico. Entonces, para el día, para esta charla, vamos a tener tres componentes. Uno que va a ser la evaluación clínica del paciente con choque séptico. El otro es la evaluación ecográfica. Y por último, vamos a dar los mensajes finales o conclusión de la charla. Cuando hablamos de la evaluación clínica del paciente, entonces primero tenemos que entender que el choque es un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el cual ese aporte llega a un punto crítico en el cual la demanda se vuelve dependiente del aporte y cuando el sistema circulatorio no alcanza a suplir estas demandas, pues vamos a tener una oxigenación clínica deficiente que se va a traducir en un fallo multiorgánico. En las definiciones de sepsis 3, vamos a mirar que la sepsis es una respuesta inadecuada del huésped ante un proceso infeccioso en el cual vamos a tener una disfunción orgánica múltiple y que puede ser potencialmente mortal. El choque séptico como tal es un subconjunto de la sepsis del cual hay diferentes tipos de anomalías, altocirculatorias, metabólicas o celulares que se van a traducir en una disminución de la presión arterial que va a hacer refractar el manejo con terapia hídrica que va a requerir uso de vasopresores para mantener unas presiones arteriales medias mayores de 65 y con niveles de lactato que son mayores de 2, lo cual aumenta la mortalidad. Entonces, cuando nosotros miramos el espectro de la definición de choque y vemos el choque distributivo, lo que tenemos que pensar es que el paciente que está aquí en este choque séptico posiblemente no solo puede tener este tipo de choque, sino también puede tener un grado de hipovolemia o puede tener algún grado de difusión miocárdica y eso hace que nosotros nos preguntemos cómo debemos enfocar clínica y ecográficamente a nuestro paciente. Entonces, para poder entender esto, tenemos que entender que hay tres niveles de regulación de flujo sanguíneo. Uno que está dado en el gasto cardíaco y está determinado por la precarga contra la poscarga, recordando que en el paciente con un choque séptico y una vasodilatación, un aumento de la capacitancia de los vasos, esto va a disminuir el volumen estresado y por ende la presión media de flujo sistémico que es la que nos va a determinar el retorno venoso. Lo que nosotros vamos a intentar es subir esta presión media de flujo sistémico a través de la administración de líquidos, aumentando el volumen estresado o la administración de vasopresores para poder disminuir la capacitancia vascular, lo cual nos va a ayudar a mejorar el gasto cardíaco. Por otro lado, está la redistribución regional del flujo en el cual se va a dar más para los órganos vitales que tienen un sistema de autorregulación más eficiente y vamos a mirar también desde el punto de vista de la microcirculación que hay diferentes situaciones como por ejemplo el enema tisular o la distinción del endotelio como tal que pueden alterar este paso, esta convección o difusión del aporte de oxígeno. Y los mecanismos como tal que nos van a ayudar a regular esta distribución regional y microcirculatoria están dados por los vasos de resistencia, por el sistema simpático, por los esfínteres precapilares y por otros mecanismos como intrínsecos y metabólicos que nos ayudan a dar la regulación. Cuando nosotros reanimamos lo que pretendemos es tratar de mejorar esa macrocirculación. Ese es el objetivo inicial. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar esa presión media de flujo sistémico, de aumentar ese retorno venoso, aumentar la precargue y por ende el gasto cardíaco y el suministro de oxígeno a nivel de los tejidos. Y esto lo que logra es una mejoría en la perfusión tisular entendiendo que en las fases iniciales muy probablemente vamos a tener una circulación a nivel de la microcirculación que es homogénea y que va a ayudar a un mejor suministro de oxígeno a los tejidos mejorando la respiración celular. Pero esto no es del todo cierto en todas las fases del choque séptico porque recordemos que en la fase temprana es una fase que es flujo sensible. Si nosotros corregimos la bolemia, aumentamos la presión arterial, pues esos cambios que nosotros estamos haciendo en la macrocirculación van a ser coherentes con la microcirculación y van a mejorar la perfusión. Pero en el choque tardío vamos a ver ya que hay una disfunción a nivel microvascular y el endotelio y esta inflamación va a darnos una pérdida de la correlación entre la macro y la microcirculación, lo que va a llevar a mayor edema tisular, mayor disoxia al nivel tisular y mayor congestión venosa que se asocia a complicaciones como la falla renal y la necesidad de propia reemplazo renal. Cuando nosotros evaluamos la hipoperfusión hay un estudio, un artículo icónico del doctor Banzano en honor al doctor Weil en el cual nos habla de las ventanas para evaluar la perfusión desde el punto de vista clínico y entre esas tres ventanas está la función renal que vamos a tener en una oliguria en el caso del choque, la piel como moteada y fría y pálida que es la otra ventana y la otra es la alteración del estado mental asociado a la hipoperfusión y a la hipernatratemia. Pero cuando nosotros evaluamos el lactato tenemos diferentes problemas. Tenemos diferentes causas de elevación del lactato. En la cinemática la depuración es más lenta en el paciente crítico. Es difícil nosotros evaluar en tiempo real si esa depuración realmente es efectiva o no es efectiva lo cual nos puede llevar a perpetuar la reanimación y por ende tener el riesgo de la sobre reanimación que se asocia con resultados adversos y que muy probablemente en todos los centros no están disponibles las mediciones del lactato. Por ende la evaluación clínica por medio de la evaluación subjetiva de la temperatura de la piel o la evaluación de las libideces o el tiempo de llenado capilar cobran relevancia al igual que otros estudios han demostrado que las temperaturas del ayux y los detas de temperatura entre central y dedos del pie o antebrazos y de los dedos de la mano o también los métodos ópticos como los índices de percusión periférica de la oximetría de pulso la espectroscopía de infrarrojos que es el NIRS la bidomicroscopía o el flujo de la serotopler nos pueden ayudar a determinar el estado de percusión del paciente ¿por qué es importante la piel? porque la piel es flujo dependiente y ese flujo depende exclusivamente de la presión por el sistema de regulación de control simpático pero hay factores que pueden alterar la evaluación de la perfusión tisocular a nivel de la piel y esto puede ser por ejemplo que el paciente esté en un cuarto frío o que tenga hipotermia en los pacientes en edades extremas a medida que pasan los años el tiempo llenado capilar normal se va prolongando el sexo femenino la definición de los puntos de corte según los estudios el lugar donde se tome el llenado capilar recordemos diferentes lugares donde se puede hacer y la concordancia que pueda haber entre los observadores entonces yéndonos a los estudios fisiológicos y a los estudios que sustentan esta base de la perfusión tisular pues vamos a ver este estudio histórico en 1969 doctor Max Harrywell en el cual tomó la temperatura del ayux y lo comparó con las mediciones invasivas en los pacientes críticamente enfermos encontrando una adecuada correlación entre las mediciones de la temperatura del ayux y el índice cardíaco entendiendo que por debajo de 25 grados se correlacionaba con un índice cardíaco por debajo de 2 y de igual forma en sus observaciones observó que la recuperación de la temperatura del ayux se asociaba con mayor sobrevida en los clientes posteriormente Kaplan hizo un estudio en el cual tenía pues un paciente con monitoreo invasivo y subjetivamente le pidió al examinador de los pacientes de la unidad de cuidado intensivo que evaluaran las extremidades y determinaran si estaban frías o calientes y lo que encontró es que cuando el examinador determinaba que estaba frío generalmente se asoció a bajos índices cardíacos a una disminución del pH a una disminución de la saturación venosa y a una hiperlactatemia por ende una de las conclusiones de este estudio es que si el paciente tiene extremidades frías y eso se correlaciona con niveles altos de lactato en los pacientes críticamente enfermos hay que buscar choqueo pulso posterior a esto se trató de objetivizar un poco más las mediciones de temperatura y el doctor Alexandre Lima pues tomó las mediciones subjetivas de la extremidad en cuanto a la temperatura si era frío o caliente y el llenado capilar mayor de 4.5 segundos y los comparó con los deltas de temperatura que podrían ser entre la temperatura central los dedos del pie o antebrazo y los dedos de la mano y el índice de flujo periférico y lo que observó es que en los pacientes que en efecto tenían la extremidad fría y el llenado lento pues se observó que realmente se asociaba una puntuación más alta de sofa individual con un delta de sofa positivo lo cual empeora el pronóstico y a mayor índice de hiperlactatemia entonces un grupo francés en esa misma línea de investigación comenzaron a evaluar la capacidad de predicción en cuanto a mortalidad de diferentes formas de evaluar el flujo periférico y entre ellos estaba el motline score en el cual se evaluaban alivideces a nivel de la rodilla y se encontró que los pacientes que tenían un motline score por encima de 3 o sea por encima de 3 o superior del musgo se asociaban a peor desenlace en términos de sobrevida encontrando un valor predictivo positivo para este desenlace de igual manera ese mismo grupo investigador también evaluó más adelante el tiempo de llenado capilar encontrando resultados similares y pudo determinar algunos valores de corte para llenado capilar desde el índice por debajo de 2.4 para mayor sobrevida y por debajo de 4.9 a nivel de la rodilla encontrando que estos índices tenían una sensibilidad mayor del 80% y una buena especificidad entonces la capacidad de predicción de desenlaces favorables si se podía evaluar por medio de una simple evaluación clínica como este llenado capilar y el motline score desde el punto de vista de la perfusión de órganos también se hicieron diferentes estudios y este en particular nos muestra cómo están los índices de pulsatilidad con relación al tiempo de llenado capilar al motline score y a la temperatura periférica y encontró que había una muy buena correlación entre el tiempo de llenado capilar y los índices de pulsatilidad a nivel hepático y a nivel intestinal y de igual manera del motline score con la perfusión renal lo cual nos habla de que cuando tenemos prolongados estos índices de estos scores pues vamos a ver que el paciente sí tiene vasoconstricción a nivel literal desde el punto de vista de las guías la recomendación desde el punto de vista clínico de seguimiento y de evaluación nos habla de dos cosas una de las medidas dinámicas para evaluar la respuesta a terapia hídrica en este caso por ejemplo la elevación pasiva de las piernas y la otra es la evaluación de la hipoperfusión haciendo especial énfasis en el tiempo de llenado capilar nosotros recordamos que una forma protocolizada como por ejemplo se dice en el estudio de Andrómeda es coger con una placa de vidrio o comprimir el pulpejo del dedo aplicando una presión hasta conseguir que el dedo se torne blanco más o menos esperar unos 10 segundos y posterior a esto retirar y tomar el tiempo que se demora en volver a su color original esto lo que nos habla es de una prueba de isquemia repercusión esto es lo mismo que se hace en el NIRS y es algo tan sencillo y tan práctico de hacer y lo que nos habla es del estado de la basoreactividad que tiene el paciente y de la microcircución como ya lo vimos en los estudios previos entonces el Andrómeda que fue un estudio que se realizó en 5 países de Sudamérica 28 unidades de cuidado intensivo lo que nos muestra o lo que pretendía evaluar era la mortalidad de 28 días con otros desenlaces secundarios como el SOFA las 72 horas la muerte de 90 días los días de estancia y ventilación mecánica y dividió a los pacientes que tenían choque séptico en dos grupos uno que se iba a guiar las metas de reanimación por medio de tiempo llenado capilar y otro por medio de un grupo lactato lo que se hacía era que si esto estaba alterado pues se le quedaba una carga de cristalóide de 500 mililitros durante 30 minutos hasta que el paciente se volviera no respondedor o si el paciente pues no lograba las metas de presión arterial medio objetivo y el paciente seguía hipotenso pues lo que se hacía era una dosis de vasopresor y se trataba de mantener las presiones arteriales medias por encima de 65 si el paciente era hiperpenso lo que se buscaba era subir un poco más la meta de presión 80-85 con el fin de mejorar la perfusión si definitivamente el paciente no mejoraba entonces se dejaba con la dosis de vasopresor para llegar a 65 milímetros de mercurio de presión arterial media y se colocaba bolus de inodilatador lo que se encontró es que en el grupo que seguió la reanimación por tiempo de llenado capilar se observó una disminución a nivel de la mortalidad con relación al grupo que se reanimaba por lactato aunque no alcanzó significancia estadística pero si definitivamente se pudo establecer que posiblemente se beneficiaba el paciente de ser reanimado por medio de metas de llenado capilar y esto se vio más en los pacientes que eran más tempranos entre más tempranos los cogíamos si nosotros hacíamos una reanimación adecuada pues probablemente el paciente iba a tener un mejor resultado cuando ya se hizo un análisis post-hoc del estudio de Andromeda lo que se vio es que los pacientes que se reanimaban con meta de tiempo de llenado capilar y se normalizaba dentro de las primeras horas se observaba una disminución importante de la mortalidad pero si el paciente se reanimaba con metas de lactato tratando de aclarar el lactato más del 20% en las primeras dos horas y a pesar de que el paciente tuviese un tiempo de llenado capilar se seguían presidiendo las metas de lactato lo que se podía observar era un aumento importante de la mortalidad con respecto al grupo que se tomó como parámetro para parar la reanimación de tiempo de llenado capilar entonces quedan ciertas interrogantes que esperan ser solucionados en el próximo estudio de Andromeda 2 que está en curso y pues la evaluación clínica realmente sí es importante para evaluar y para hacer seguimiento de la reanimación del paciente ya cuando hablamos de la evaluación ecográfica pues vemos que la ecografía ha tenido últimamente mucho auge y esa evaluación al pie de la cama del paciente nos permite hacer unas evaluaciones rápidas que nos puedan ayudar a identificar la causa de choque y haciendo un reconocimiento temprano y un tratamiento adecuado de acuerdo pues a lo que nosotros encontremos en los horarios ecográficos entonces hay muchos protocolos yo en este traté de sacar uno que me parece muy bueno que es el protocolo rush y en este protocolo lo que nosotros vamos a evaluar lo voy a decir coloquialmente pues son tres cosas la bomba el tanque y las tuberías entonces que es lo que vamos a ver acá en la bomba ah bueno para poder hacer el protocolo lo que ellos proponen es que se utilice el transmitor cementario que nosotros hagamos unas vistas de corazón de vena cava del espacio abdominal para mirar líquido libre incluso las pleuras para un FAS y un EFAS y la evaluación de la aorta para buscar aneurismas o rupturas de aneurismas o disecciones y la evaluación de posible presencia de neumotórax entonces cuando evaluamos la bomba vamos a tener tres preguntas en mente uno que si el paciente tiene derrame pericárdico o no la segunda sería cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo y la otra es mirar el ventrículo derecho si se encuentra dilatado o no y esto lo podemos hacer por medio de diferentes ventanas tipo IDEA o para externar el eje largo y las ventanas aplicables cuatro cámaras entonces cuando nosotros intentamos identificar el derrame pericárdico debemos tener en cuenta que ese derrame pericárdico debe ser visible en al menos dos ventanas y también debemos tener en cuenta que se puede confundir con derrame pleural y ahorita vamos a ver cómo poder diferenciarlo la otra cosa la otra cosa es evaluar si eso nos genera un colapso dinámico de la aurícula derecha o la aurícula izquierda que nos pueda llevar a un estado en el cual haya dinámico y la otra es la evaluación de la vena cava en el cual nos va a confirmar por medio de una vena cava pletórica hecho constructivo entonces cuando nosotros evaluamos el derrame pericárdico y queremos diferenciar un derrame pleural lo que tenemos que mirar es por ejemplo en esta vista de eje para external largo mirar la aorta y observamos que el derrame pericárdico siempre va a estar anterior a la aorta a diferencia del derrame pleural que siempre va a estar posterior a la localización de la aorta descendente en cuanto a la contractilidad pues la idea es evaluar subjetivamente cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo esto por ejemplo es una vista para external eje largo en el cual vemos el ventrículo izquierdo en diástole y vemos cómo se aproximan las paredes en sístole a comparación de este corazoncito donde vemos que realmente la distancia de la fracción es más bien pobre y hay estudios por ejemplo con médicos de urgencias en los cuales se evaluó la precisión de esta evaluación subjetiva para determinar más o menos cómo estaba la fracción de eyección del ventrículo y posteriormente se hizo un estudio ecocardiográfico por medio de cardiólogos en los cuales se evaluó que si hay una adecuada correlación para identificar cuando una ventrículo izquierdo tiene un compromiso sistórico importante de su función a diferencia de los que no tenían y pues para mirarlo de una forma ya un poco más objetiva pues lo que vamos a hacer es evaluar la fracción de acortamiento entonces en este eje para esternar eje largo nosotros lo que vamos a tratar de ubicar ese traductor en modo M por debajo de donde están las valvas mitral y lo que vamos a tratar es de tomar esa proyección en modo M para poder evaluar en diástole en diástole y en sístole cómo se acorta esas paredes ventriculares y este este acortamiento se considera normal si está mayor del 30 al 45% entonces en este caso por ejemplo tenemos una fracción de acortamiento que está alrededor del 72% a diferencia de este en el cual la fracción de acortamiento es de apenas el 27% y esto obviamente nos va a ayudar a la toma de decisiones sobre qué puede necesitar nuestro paciente si de pronto necesita algo de inotropía o necesita de pronto algún otro tipo de intervención ya en cuanto al tamaño del ventrículo derecho lo que debemos evaluar es la presencia de choque obstructivo y recordar que la relación entre el ventrículo izquierdo y derecho es de 1 a 0.6 y esto se mide a nivel de la inserción de las valvas entonces estas distancias este diferencial si nosotros tenemos una relación por encima de 1 a 0.6 vamos a ver que el ventrículo posiblemente está aumentado de tamaño como en este caso tenemos un ventrículo derecho aumentado de tamaño con relación al izquierdo y acá también llama la atención el signo de Macconnell en el cual tenemos una quinesia o hipoquinesia de la pared libre del ventrículo con un movimiento preservado de la pared apical del ventrículo derecho y en este eje para external eje corto lo que vamos a ver es el desplazamiento del septo que está haciendo compresión sobre el ventrículo izquierdo y nos está generando el signo de la D que son signos que nos podrían ayudar por otro lado tenemos el tanque el tanque la pregunta es evaluar si el tanque está pleno si hay filtraciones o si hay compromiso del tanque como tal y esto se hace por medio de la evaluación de la vena cava del efast y de la ecografía pulmonar la vena cava nos sirve en los casos en los que tiene cambios extremos entonces si está colapsada sabemos que posiblemente necesita más líquido de paciente y si está pretórica pues vamos a pensar en un punto obstructivo cardiogénico entonces para poder evaluar esto tenemos que evaluar si el paciente está respirando espontáneamente en este caso se evalora el índice de colapsabilidad o si el paciente está bajo ventilación mecánica sin esfuerzo respiratorio con volúmenes por encima de 8 en el cual se evalora el índice de distensibilidad y aquí nos hablará de la respuesta a fluidos dependiendo del porcentaje de variación que se tenga en estas mediciones por otro lado el problema de la cava es que cuando nosotros lo tomamos en un eje largo la cava se puede hacer en un corte transversal donde no es y puede darnos falsas lecturas e interpretaciones por tal razón nosotros lo que necesitamos de la cava es saber en qué parte de la culpa de Frank está administrada si está en una fase en que se le puede administrar volumen o no y acá un estudio japonés lo que hizo fue coger pacientes que iban a ser sometidos a cateterismo de derecho hacer mediciones de la cava y un eje transverso en el cual se determinó la relación que había entre el eje corto y el eje largo y esto se correlacionaba con los niveles de PVC de una forma adecuada lo cual nos puede abrir la ventana para la exploración de la vena cava desde otras proyecciones a las tradicionales ya en la parte del EFAST lo que nosotros vamos a mirar es el espacio el líquido que haya libre a nivel hepatorrenal o el espleno renal o el nivel de retrovesical y nosotros lo que vamos a tratar de evaluar también es de una forma extendida si hay presencia de derrame pleural o no que nos sugiera que el tanque tenga otras como tal y la otra bueno esto son imágenes de derrame pleural aquí tenemos líquido libre entre el hígado y el riñón y por detrás de la vejiga y la otra opción es mirar el tanque cuando nosotros sospechamos de motoras tensión entonces lo que tratamos de buscar es entre el tercer y quinto espacio con línea medio clavicular y vamos a evaluar cómo hay un deslizamiento de las hojas pleurales y el signo de la playa del mar si nosotros vemos que hay una interfaz de aire pues lo que vamos a observar es que realmente se pierde ese signo de la playa del mar y lo que vamos a hacer es un desplazamiento externo del transductor para poder identificar el punto pulmonar que realmente relaciona muy bien con el diagnóstico de la motora y por último la tubería en el cual vamos a evaluar la aorta vamos a tratar de identificar también los pasos venosos grandes vamos a mirar la femoral en la poplite y vamos a ver la presencia de trombos o la pata de colapsibilidad pensando en el shock constructivo ya en cuanto a la aorta pues vamos a mirar inicios de disección aórtica como por ejemplo el colgado el colgado oncogénico de la íntima o que tengamos un flap de disección por medio del doppler o la raíz aórtica que mide más de 3.8 centímetros en este caso sospechamos que posiblemente la etiología de choque puede estar asociada a disección como conclusión y mensajes finales pues vamos a ver que el examen físico nunca va a pasar de modo tocar a nuestro paciente y evaluar los signos de perfusión clínica realmente es una herramienta de gran ayuda en nuestra práctica clínica y nos puede servir para guiar la reanimación de pacientes con choque el tiempo de llenado capilar realmente es una medida práctica de evaluación en la cabecera del paciente que nos evalúa en tiempo real cómo está y la ultrasonografía definitivamente es una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar a identificar la causa de choque entendiendo que el paciente puede tener no solo choques éticos sino también otros tipos de choque asociados y como sugerencia o como mensaje también la implementación de programas de formación en ultrasonografía pre-personal asistencial y urgencias de más muchas gracias muchas gracias doctor Eukídez por su conferencia una conferencia que resume muy bien la aproximación clínica y ecográfica como lo planteaste en el título vamos ya sabes que nos quedamos hasta el final para resolver preguntas a toda la audiencia pueden hacer sus preguntas a través del chat en cualquier momento o con el mecanismo de levantar la mano al final de las cuatro conferencias para seguir entonces con nuestro programa vamos a invitar al doctor Johan Tavares él es residente de medicina crítica y cuidado intensivo de la universidad Simón Bolívar y durante los próximos 20 minutos nos va a hablar de uso de asopresores tempranamente en sepsis Johan adelante y bienvenido a la conmemoración del Día Mundial de la Sex ok bueno muchas gracias bueno en cuanto al marco del Día Mundial de la Sex también te tengo que agradecer la invitación que nos hace la ansia es un privilegio para nosotros es un honor y en caso de presentar a mi programa en especialidad ante un evento como es el día de hoy me corresponde a hablarles acerca de uso temprano de asopresores en el choque escéptico mi nombre es Johan Anto Estabares Vázquez yo soy residente de cuarto año en medicina arquitectos intensivos del programa de la Universidad de la Ciudad de Barranquilla para iniciar quiero mostrarles eso yo creo que muchos lo conocemos tal vez no así ya por imágenes pero que es una imagen de Monteveres Monteveres denominado como una de las familias más grandes en el mundial ¿cierto? que en la comunidad del Himalaya y lo que les quiero mostrar prácticamente aquí es que duró más de dos mil años para la formación del CIVEL pero en tan poco tiempo en un tiempo menor a 25 años hemos intentado ya evidenciar como hay esa pérdida de dinero todo a cabo de un enfrentamiento global entonces no diría el cambio climático conduce al planeta en un punto crítico peligroso tal vez sí ese punto crítico en el que todos tendríamos que tomar conciencia en un momento para ayudar a usar estrategias que nos permitan y nos permitan que nos favorezcan complemente cómo podríamos mejorar la conservación del planeta y tal vez mejorar la mortalidad en muchas de las especies por eso quise traer este tema y esta imagen como acolación dado que lo que hacemos en los pacientes con shock escéptico es reconocer un punto crítico o tal vez un punto de no retorno y es allí donde tenemos que impactar nosotros como intensivistas por ello entonces quise traer la acolación de este artículo que muy conocido por muchos publicó en el año 2013 en el de un de Jurner a cargo del doctor Manzano y el doctor de Baker el cual nos hablaba acerca de los diferentes tipos de choque circulatorio y para la competencia de esta charla pues sabemos que vamos a hablar acerca del choque distributivo el cual tenemos un reconocimiento que es más del 70% de la población y que va a ser caracterizado por un cierto tipo de variables clínicas hemodinámicas y bioquímicas que si hacemos un diagnóstico oportuno verdadero de la enfermedad pues tal vez es aquí donde podremos impactar en la mortalidad y es que definitivamente cuando hablamos de choque distributivo enfocándonos en el choque escéptico tendríamos que reconocer entonces la primera fase que era fase clínica donde definitivamente tenemos pacientes que están con hipotensión arterial y con taquicardia y que obviamente una vez sumado a la presencia de una serie de variables clínicas que el doctor probablemente no lo mencionó muy bien son las ventanas del choque sumado a unas ventanas directamente hemodinámicas medidas tal vez por microcirculación donde haremos una medición de los niveles del lactato y tal vez la saturación venosa de oxígeno pues nos puede en un momento dado determinar cuál puede ser las estrategias como tal que tenemos que utilizar en este tipo de pacientes y una vez hacemos una correlación íntima entre las variables clínicas hemodinámicas y tal vez bioquímicas pues podríamos considerar el concepto global de lo que es el choque escéptico entonces a partir de aquí tenemos que traer a colación definitivamente la actualización que hubo en el 2021 acerca de la campaña sobreviviendo las sepsis donde ellos nos dicen que la primera hora es la hora de oro es la hora donde usted tiene que implementar una estrategia oportuna en cuanto a la reanimación inicial con líquidos tal vez iniciar en forma oportuna un tratamiento con soporte vasoactivo la toma de homocultivos y el inicio temprano del antimicrobiano pero sabemos que la guía nos recomienda como tal que en el espacio de desconocer el choque escéptico la recomendación inicial es la resucitación y esa resucitación está muy determinada por el volumen que vamos a infundir a nuestros pacientes y como todos lo conocemos desde 30 a 60 por kilo pero ¿qué pasaría? que esto debemos infundir en las primeras tres horas pero entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer es definitivamente todos los pacientes con choque escéptico requieren este tipo de infusión por kilo o tendríamos que tener más bien presente un margen mucho más estrecho que son aquellos pacientes que tienen ese tipo de comorbilidades como la feria cardíaca con la feria deprimida o pacientes con enfermedad renal crónica donde tal vez esta estrategia podría en un momento dado ser muy deleteria para el mismo es por ello que tenemos que reconocer que esta reanimación inicial con líquidos tal vez tenga un margen bastante estrecho y que podríamos pasar fácilmente a nuestros pacientes desde una estrategia donde queda subanimado o una donde queda más bien sobreestimado el manejo y definitivamente en un punto o en el otro podría impactar en la mortalidad de estos pacientes y aumentar tal vez los días de estancia hospitalaria en la enfermedad de cuidado intensivo entonces para eso fue que traemos acá el cual no me voy a extender mucho y es el protocolo que ya creo que todos lo conocemos que fue el que se implementó para los pacientes con choque en la fase inicial entonces hablábamos definitivamente que en esa etapa de resucitación inicial es la fase R ¿cierto? en la cual van los primeros minutos y en la cual está encaminada y encajada por ese volumen que deberíamos infundir de 30 a 60 por kilo y tal vez en la fase de optimización y de estabilización es aquí donde haya un soporte que nos avale el uso del vasopresor dado que ese vasopresor tendríamos que utilizar entre los primeros minutos o la primera hora hacia una primera semana pero ¿será que esto debería utilizarse e implementarse con dicha estrategia de acuerdo a ese protocolo? es aquí donde los vasopresores tienden a buscar y definir si tal vez el uso en esta etapa es decir en la primera hora hacia las siguientes horas o días ¿sí? o definitivamente iniciar una terapia mucho más temprana es decir en esa fase de reanimación podría optimizarnos tal vez la microcirculación y la perfusión tisular de nuestros pacientes en lo que buscamos tal vez implementar y preguntarnos en el día a día por ello pues tenemos que reconocer muy bien todos esos cambios fisiopatológicos propios de la enfermedad ¿cierto? donde se va a encontrar esa alteración en la microcirculación mediado por todos estos mediadores inflamatorios que están acá y que traemos aquí a colación y entre los cuales lo que buscamos con la terapia vasopresora es tal vez impactar y mejorar esa respuesta catecola minérgica para mejorar tal vez el tono vascular y así obviamente mejorar la vasoplejía de nuestro paciente y una vez determinado qué tipo de vasopresor utilizamos y a qué dosis y si vemos que no hay una adecuada respuesta pues estaríamos frente a un paciente con un choque refractario que sabemos que está muy relacionado con la dosis entonces para ello tenemos que recordar claramente que a la fecha y lo que nos muestra la evidencia es que actualmente contamos con un arsenal de medicamentos vasoactivos que van a estimular diferentes vías de señalización y diferentes receptores a nivel del endotelio vascular como tal para mejorarnos lo que es netamente la vasoconstricción y favorecer obviamente que haya una mejoría tal vez tanto desde la precarga hasta el gasto cardíaco en el paciente y así mejorar la oxigenación tisular entonces sabemos que tenemos desde las catecolaminas endógenas y exógenas hasta los análogos de la vasopresina y la evidencia actual que soporta muy bien el uso de la angiotensina 2 que aunque los estudios no son concluyentes podríamos utilizarlo en este tipo de pacientes definitivamente depende de la vía de señalización de cada uno de ellos tendríamos que considerar cuál es la mejor estrategia y cuál es el más oportuno para utilizar ¿qué es lo que vamos a buscar con este tipo de medicamentos? el doctor Ferrantz lo explicó muy bien y es de conocer el modelo de Gayton en el cual ellos nos hablan cómo podríamos mediante el uso con qué vasopresión tal vez estimular y mejorar tanto la precarga como ese gasto cardíaco de nuestro paciente y eso estaría determinado porque si logramos generar o tal vez aumentar la presión que nos mejore la distensibilidad de la musculatura lisa podríamos mejorar la precarga y el gasto cardíaco o transformando ese volumen no estresado en un volumen estresado podríamos obviamente optimizar esas presiones medias de llenado sistémico que son las que al fin y al cabo nos van a mostrar una mejoría en la perfusión tisular y la entrega de oxígeno a todos los tejidos entonces si tenemos presente cuál es el comportamiento y la búsqueda que hace el soporte vasoactivo frente a este volumen estresado para mejorar las variables micro y macrohemodinámicas de nuestro paciente podríamos definir cuál sería la mejor estrategia y en qué momento es útil utilizar este tipo de intervenciones entonces para ello quise traer aquí a colaciones que definitivamente siempre hemos considerado que el soporte vasoactivo se ha asociado netamente o que más bien la norepinefrina tiene un efecto neto sobre lo que es el manejo con vasopresor pero efectivamente eso fue un paper que fue publicado en el año 2010 donde se quiso demostrar que las dosis de norepinefrina podrían también mejorarnos la precarga y el gasto cardíaco de nuestros pacientes que están o que cursan con un choque séptico y definitivamente lo que se ha evidenciado es que a pesar de los efectos que tiene sobre la vascular muscular también podría mejorarnos como tal lo que es el gasto cardíaco y obviamente pues las variables de perfusión entonces lo que quisimos demostrar con este estudio es que cuando usted implementa dosis tempranas tempranos para ellos eran menor a dos horas en ese tipo de pacientes con choque séptico usted mejoraba las variables hemodinámicas de su paciente cuando eran medidas por termodilusión transpulmolar mediante un catéter pico y lo que logramos evidenciar que fue que si usted inicia terapia oportuna y temprana en un tiempo menor a dos horas con el soporte vasoactivo tal vez ese tipo de pacientes usted lograba mejorar la presión arterial media mejorar la presión arterial diastólica siendo uno de los principales determinantes del tono vascular y así obviamente mejoraríamos la percusión tisular y el índice cardíaco también veíamos muy bien cómo aumentaba en ese tipo de pacientes entonces no era solamente encajarnos en el uso solamente del soporte vasoactivo para el manejo de la presión arterial media sino otro tipo de variables microcirculatorias y modinámicas entonces a partir de aquí en el año 2021 definitivamente tenemos acá una gráfica muy clara que nos muestra es que tal vez ya no debemos ser como tan liberales con el uso de las dosis de norepinefrina y es que lo que ya sabemos es que a medida que usted incrementa la dosis del soporte vasoactivo de primera línea que es la norepinefrina aumenta la mortalidad y creo que esta gráfica es muy clara en mostrarnos que cuando se utiliza una dosis por encima de 0.5 milagramos por kilogramo minuto vemos como hay un aumento exponencial en la mortalidad tanto del paciente en UCI como el paciente que se encuentra en el departamento de emergencias es por ello que cada vez somos más restrictivos y menos liberales y por eso cuando implementamos dosis por encima de 0.25 que es lo que nos dice la guía usted debería considerar el uso de un segundo vasopresor dado que aquí es donde empieza un crecimiento exponencial en la curva y obviamente un aumento en la mortalidad recordemos que diferentes tipos de estudios han demostrado que a dosis mayor a un micrograma porque logramos minuto de norepinefrina pues aumenta la mortalidad a los 28 de los 90 días entonces es aquí lo relevante de hablar de cuando hablamos de un choque séptico un choque séptico resistente y un choque séptico refractario que no va a estar ante determinado por el uso de uno o dos agentes vasopresores sino que con un solo agente como la norepinefrina que es el agente de primera línea y el cual vamos a entrar a colación en nuestra charla obviamente es el que ha demostrado que a mayor dosis impactan mortalidad entonces retomando nuevamente la guía y las recomendaciones actuales sabemos que en la primera hora usted debería de iniciar el soporte vasopresor en aquel paciente que no mejoró con el cual no hubo respuesta con la terapia con volumen y con líquidos y definitivamente el agente de primera línea es la norepinefrina y obviamente su meta es una tensión arterial media de 65 milímetros de mercurio entonces a partir de ahí será que es oportuno esperar el inicio como tal de tratamiento el soporte vasoactivo una vez se implementa la resusperación inicial o la pregunta encaminada va a en qué momento es oportuno el uso temprano del vasopresor en el paciente con choque séptico entonces para eso tenemos tres preguntas que tendríamos que responder es a qué tipo de pacientes o a quién yo debo utilizar una estrategia temprana de soporte vasoactivo la evidencia actual es muy clara en decir que los pacientes con choque séptico son los que se benefician de ello ¿cierto? y segundo lo que actualmente ha tomado mayor fortaleza en cuanto a la evidencia es aquellos pacientes que tengan un índice de choque diastólico por debajo perdón mayor a 2.2 es el paciente que se beneficia en una terapia temprana y temprana reconocida en la primera hora en el manejo de este tipo de pacientes ¿a qué dosis? ya lo dijimos a la dosis mínima no podemos ser tan liberales en cuanto al manejo de las dosis y idealmente lo que buscamos siempre es dosis menores para evitar e impactar en la mortalidad de nuestro paciente pero tal vez la pauta clara es cuándo iniciarlo es decir hay una hora oportuna sea la hora cero la hora uno la hora dos o máximo las primeras seis horas de reconocimiento del choque es lo que intento yo plantearles en esta charla entonces para eso los quiero llevar en una línea del tiempo donde vamos a empezar estamos ahora con una serie de papers donde definitivamente queríamos demostrar que la administración temprana versus tardía de norepinefrina en los pacientes con choque séptico definitivamente hay un impacto claro esto fue un estudio publicado en el año 2014 en Critical Care que nos documentaba que si usted inicia el soporte vasopresor las primeras dos horas en una serie de pacientes comparado con la terapia estándar que era pacientes con un tiempo mayor a dos horas definitivamente había un impacto notable en cuanto a mortalidad y es que con cada hora que usted retrase el inicio del soporte vasopresor desde la primera hora estamos aumentando la mortalidad en un 5.3% de este tipo de pacientes entonces los estudios son concluyentes al decir que usted definitivamente deberíamos iniciarlo desde la hora cero ¿cierto? y el impacto que se ha demostrado es que tal vez usted lo inicia desde este momento usted va a evidenciar en nuestro paciente que tal vez este paciente va a requerir una velocidad o un volumen de infusión en las primeras 24 horas de menos líquidos con respecto al grupo de control ¿sí? y lo segundo obviamente es que la duración de hipotensión iba a ser mucho menor en los pacientes que requirieron una terapia oportuna temprana menor a dos horas entonces es de utilidad y aquí ya empezamos a ver cómo la evidencia va a favor utilizaron en forma temprana y esto es mucho más claro todavía aquí con esta gráfica si nos damos cuenta a medida que aumentó el tiempo y estamos documentando tiempos mayores a seis horas vemos cómo las tasas de mortalidad fueron mayores y sumado a eso la depuración del lactato cuando analizamos variables bioquímicas en este estudio nos dimos cuenta que aquellos pacientes en los cuales usted inició el soporte en menos de dos horas vimos cómo hay una depuración del lactato a las dos cuatro seis y ocho horas definitivamente mejorándonos todas las variables de perfusión tisular y obviamente esto impactaba en la mortalidad entonces este estudio tiende a demostrarnos que si hay un impacto significativo a los 28 días en cuanto al uso temprano del soporte adaptivo un estudio mucho más reciente esto fue publicado en el año 2019 es un estudio que es un ensayo clínico autorizado lo de ciego controlado con placebo que tuvo 310 pacientes que ingresaron a la unidad y con un intensivo bajo el diagnóstico un choque séptico tuvo muchas variables y vamos a ver que las variables que tuvo el estudio fueron muy homogéneas tanto para el grupo control como para el grupo de intervención y aquí lo que se planteó fue el inicio del soporte vasopresor en la primera hora concomitante o coadyuvante a la terapia de la animación hídrica y nos dimos cuenta que la mayoría de estos pacientes cumplían las características que hacen común era que todos tenían una pacha de ingreso bastante elevado y que obviamente todos cumplían con los criterios de elegibilidad que eran unos niveles de lactato por encima de 2 milímetros por litro que evidenció ese estudio los objetivos primarios el endpoint como tal fue evidenciar que aquellos pacientes que recibieron la primera hora terapia oportuna definitivamente hubo una mejoría en cuanto a la persona arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y cuando lo sumamos a esas variables de microcirculación medidas por saturación venosa por niveles de lactato también hubo una mejor depuración del mismo y mejoría en la saturación venosa de este tipo de pacientes y la tercera que ellos hicieron evaluar fue cómo era el comportamiento del gastro urinario en este tipo de pacientes y nos dimos cuenta que en aquellos pacientes que las recién la primera hora había una mejoría en el gastro urinario motivo por el cual los estudios son contundentes este estudio quiso mostrar que definitivamente la supervivencia es mucho mayor cuando usted inicia la terapia temprana con el soporte vasoactivo con respecto al grupo control y en cuanto a efectos adversos que es tal vez donde también impactó es que definitivamente en la primera hora disminuye la posibilidad que su paciente desarrolle un edema pulmonar de origen cardiogénico y obviamente la presencia de una nueva arritmia que está muy asociada con la dosis que obviamente se requiere en forma ascendente en este tipo de pacientes si nos venimos un poco más al tiempo en el año 2020 otro estudio como tal eso fue un estudio de cohortes que tuvo presente como tal 76 pacientes que ingresaron a la unidad de cuidado intensivo en los cuales le iniciamos soporte a la supresión en las primeras 6 horas queríamos evaluar el impacto en mortalidad a los 28 días y el estudio también es bastante concluyente al decirnos que definitivamente si usted inicia la terapia concomitante del soporte vasopresor a bajas dosis desde la hora cero de la reanimación hídrica definitivamente cuando evaluamos y miramos los resultados de ese estudio a las 72 horas evidenciamos que había tal vez mayores días libres de vasopresor y cuando vimos el objeto el target como tal del estudio era que logramos en muchos más pacientes en más corto tiempo unas presiones arteriales medias óptimas para ellos y definitivamente la mortalidad aunque no impactó si se ha considerado que definitivamente y a la que la fecha sabemos es que cuando se utiliza el vasopresor en un tiempo mayor a 6 horas la mortalidad es del 50% y ese estudio aunque no fue estadísticamente significativo en cuanto en cuanto a la mortalidad 30 días si tienen ellos a decir que tal vez si usted utiliza el soporte de vasopresor en las primeras 6 horas tal vez si impacte en mortalidad en un 25% entonces hasta el momento nos estamos dando cuenta que definitivamente el uso del soporte de vasopresor tiene una indicación clara en la hora cero quise traer mucho más este estudio que fue publicado por el grupo del doctor Osfina Tascón que fue en la fundación Valle de Lili que fue un estudio como tal que se realizó y aquí lo que ellos quisieron fue demostrar el efecto ya de una terapia con arepinefrina muy temprana en los pacientes con choque séptico o sea que aquí ya no hablábamos de una terapia temprana sino muy temprana y ellos consideraban la terapia muy temprana en aquellos pacientes en los cuales usted inició el soporte vasopresor a la hora cero es decir desde que el paciente ingresaba a la unidad de cuidado intensivo o al servicio de urgencias ¿cierto? y haciendo una evaluación en el recorrido en el tiempo entre las primeras desde la hora cero a las primeras 8 horas y definitivamente nos dimos cuenta que aquellos pacientes donde usted inició la terapia concomitante o la terapia de inicio fue el soporte vasoactivo no hubo un impacto como tal en cuanto a la perfusión a nivel microvascular especialmente esplánica pero si hubo menores requerimientos en cuanto al acúmulo o el volumen infundido de líquidos en este tipo de pacientes y lo veíamos mucho más en estas gráficas que documentamos acá y es que definitivamente si usted inicia una terapia temprana o muy temprana con el soporte vasoactivo en la primera hora o en la hora cero vimos que este tipo de pacientes requirieron menos infusión de volumen de líquido especialmente hacia las 6 y hacia las 8 horas es decir que es una estrategia oportuna realizarla y que definitivamente no hubo un impacto en cuanto a otro tipo de variables de microcirculación y el resultado final de este estudio fue demostrar que el balance neto acumulado en nuestro paciente definitivamente fue mucho menor cuando usted inició la terapia a la hora cero ¿cierto? antes de iniciar el soporte con líquidos en la reanimación hídrica y definitivamente cuando miramos los resultados finales fue que aquel paciente donde usted lo inició desde el momento de su ingreso vimos que había un impacto en cuanto a mayores días libres de ventilación mecánica tal vez más días libres de terapia de reemplazo renal y la mortalidad fue estadísticamente significativa entonces aunque ese fue un estudio hecho en una sola institución que fue Valle de Lili tal vez la validez interna para ellos fue óptima pero pues obviamente faltarán muchos más estudios para poderlo implementar y extrapolar a otro tipo de poblaciones lo que podríamos considerar es que la terapia muy temprana con el soporte de su presión la palabra cero sigue siendo y aquí lo vemos obviamente completamente bien ya casi para ir concluyendo quise traer este estudio que es un estudio que ha tenido bastante debate bastantes críticas en estos momentos sobre un estudio publicado en junio del 2022 sobre un estudio coreano donde definitivamente ellos querían comprobar que tal vez el inicio de la terapia vasopresora en la primera hora concomitante al uso con la reanimación hídrica tal vez incrementaba la mortalidad en los pacientes con choque séptico y tal vez ellos logran evidenciar que ese tipo de pacientes donde usted inició la terapia vasoactiva en la primera hora aumentó la mortalidad en un 28% pero el estudio tal vez presenta cierto tipo de sesgos o cierto tipo de cuestionamientos y es que la población que se tuvo presente fueron pacientes con SREA severo y pacientes que tenían un nivel de un cálculo del SOPA mayor a 20 entonces hasta el momento desconocíamos si tal vez la mortalidad en ese tipo de pacientes fue asociada al uso temprano al vasoactivo o más bien a la comorbilidad y la enfermedad por la cual el paciente ingresó a la unidad de cuidado intensivo entonces con eso que nos queda y son las preguntas que seguimos intentando responder definitivamente el vasopresor como terapia temprana o terapia tardía es una pregunta importante para el manejo del choque séptico pues tal vez sí y actualmente sabemos que lo que tenemos que hacer es una conducta netamente individualizada en este tipo de pacientes ya para ir finalizando quiero traerles esto en qué vamos y hacia dónde vamos definitivamente a dónde vamos yo creo que es lo que tenemos que encaminarnos este estudio publicado en el 2022 lo que quiso demostrarnos es que ya debemos de hablar de una terapia multimodal para el manejo personalizado del soporte de vasopresor en este tipo de pacientes y es que lo que hemos visto es que tal vez hay una serie de genómica y de polimorfismos genéticos que favorecen que tal vez su paciente responda en forma temprana o en forma tardía o a un vasopresor o a otro no dependiendo obviamente la condición crítica del mismo entonces tal vez no todos los pacientes puedan responder al manejo inicial con norepinefrina siendo un agente de primera línea sino que obviamente van a tener que utilizar otro tipo de manejo o de un tipo de soporte vasopresor entonces ¿qué nos recomienda la guía últimamente? pues ya para finalizar definitivamente en el 2022 llegamos a la conclusión que si usted tiene un paciente con choque séptico usted debería iniciar es lo que ellos nos consideran acá inicie la norepinefrina como agente de primera línea pero miremos como ellos aquí dicen inícelo calculándole el índice de choque diastólico a su paciente porque es el mejor determinante del tono vascular y tal vez que nos pedisca mortalidad a 28 días inícelo en forma inmediata y muy relacionado es decir al mismo tiempo con la resucitación con líquidos y definitivamente usted evalúe la respuesta y si su paciente requiere una dosis mayor de 0.25 adicione un segundo vaso activo sea vasopresina o sea adrenalina y concomitantemente adicione la terapia con corticoide porque esto es lo que nos ha demostrado un impacto en la mortalidad entonces en conclusión ¿qué tenemos? podríamos utilizarlo como terapia temprana el vasopresor si tiene una evidencia clara se ha impactado en mortalidad los 28 días e idealmente debemos utilizarlo como soporte vasopresor a la hora 0 del reconocimiento de nuestro paciente si logramos hacer eso pues vamos a lograr llevar a nuestro paciente a las condiciones óptimas y vamos a disminuir la mortalidad creo que estamos buscando prácticamente cuando llegamos a la cima de ese Everest donde vamos a tal vez a salvaguardar y ser tal vez unos salvavidas para mejorar el calentamiento global en el planeta igualmente que conectamos en la mortalidad de nuestros pacientes muchas gracias continuamos entonces con la actividad del día mundial de la sepsis después de este breve descanso tenemos dos conferencias más también a cargo de los residentes y fellows de los programas de medicina crítica y cuidado intensivo del país haciendo presencia en la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo es para nosotros como asociación un gusto que nos acompañen en esta actividad y que se vinculen a las demás actividades que se están realizando como ya Alejandro nos mostraba hace unos minutos vamos a continuar entonces con nuestra programación para esta mañana invitamos entonces al doctor Iván Rodríguez Castro quien es fellow del programa de la universidad El Bosque y nos va a hablar durante los próximos 20 minutos sobre terapia antibiótica temprana en sepsis qué tan temprano adelante doctor Iván y bienvenido buenos días muchas gracias por la invitación el tema que me pidieron compartir con ustedes era el enfoque de qué tan temprano deberíamos iniciar el tratamiento antibiótico en el paciente con sepsis entonces básicamente eso es lo que vamos a desarrollar en la charla traemos a colación inicialmente las recomendaciones del survival services campaign publicadas en el 2021 en donde básicamente tenemos cuatro grupos principales de de las recomendaciones permítame un segundo tenemos los pacientes principalmente con choque séptico y sin choque séptico que es en donde se divide básicamente la la fuerza de la recomendación en los pacientes con choque séptico se recomienda iniciar el antibiótico dentro de la primera hora esto con un grado de recomendación baja y en los pacientes sin choque séptico aunque acá también lo recomiendan el grado de recomendación es muy baja realmente en el paciente sin choque séptico o sin una sepsis posible tenemos un rango diferente de tiempo aproximadamente tres horas donde podemos precisar los diagnósticos tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos algún tipo de terapia a nuestros pacientes que hay pros y contras de este tratamiento principalmente pues la literatura soporta a favor del inicio temprano mejoría en términos de mortalidad y en contra podríamos encontrar alergias lesión renal aguda de trombocitopenia infecciones por gérmenes como el crostridium difícil y evidentemente la resistencia bacterial y todo eso nos lleva a la recomendación de nuevamente surviving services campaign de el 2004 en donde cuando uno mira con detenimiento en donde está soportada la recomendación del inicio dentro de la primera hora pues se da cuenta que básicamente son dos estudios un estudio y dos revisiones de la literatura en las cuales se apoyan ese inicio temprano de la terapia antibiótica entonces comenzaba uno a generarle dudas y para esa época el doctor Kumar pues tenía esa misma duda básicamente ellos lo que intentaron fue cambiaron la hora cero los estudios que habían para esta época eran estudios principalmente observacionales pero lo novedoso del doctor Kumar fue que él utilizó una variable fisiológica en este caso una hipotensión persistente o refractaria del tratamiento es decir un paciente en choque séptico para determinar la hora cero y a partir de ahí comenzar a contar el tiempo de retraso de antibiótico y básicamente lo que encontró pues está detallado acá en esta gráfica a la izquierda tenemos en el eje de las X el tiempo desde la hora cero hasta el inicio del antibiótico y en el eje de las Y tenemos la fracción total de pacientes que sobrevivieron en este estudio como podemos darnos cuenta a medida que progresaba el tiempo de demora el porcentaje de supervivencia iba declinando acá lo podemos ver expresado en el odds radio asociado nuevamente al tiempo y podemos ver como aproximadamente el odds radio para la primera hora era de 1.3 mientras que el odds radio para la hora 36 era casi del 98 entonces podemos ver varias cosas primero como nos apegamos poco a las guías clínicas realmente sorprende que a un paciente le hayan iniciado 36 horas después de que inició hipotensión refractaria el tratamiento antibiótico teniendo en mente el diagnóstico de sepsis y segundo los resultados en términos de mortalidad aunque se expresan de manera lineal no son lineales podemos ver acá como ese odds radio aumentando a medida que va pasando el tiempo es decir no es lo mismo iniciarlo en la primera hora que en la cuarta hora por ejemplo tenían un número considerable de pacientes este también es un estudio observacional y a grosso modo lo que encontraron era que por cada hora que se demoraba el inicio antibiótico la mortalidad aumentaba aproximadamente en 7.6% esto es lo que me refiero con la linealidad y cuando analizaron el origen de la sepsis se dieron cuenta que no importaba cuál fuera el origen de la sepsis en todos los pacientes había un impacto en el odds radio para mortalidad con la demora del tratamiento antibiótico entonces acá pues fue importante porque se dieron cuenta que algunos de los bundles del surviving sepsis campaign tenían un poco más peso que otros había mucha discusión sobre si se iniciaba temprano estudios a favor y estudios en contra para esta época entonces eso llevó al doctor Kalil a hacer un análisis bayesiano y una regresión logística tratando de dar luces sobre qué hacer en ese momento había muchas dudas en total de todos los pacientes los estudios que incluyeron fueron más de casi 20.000 pacientes en total 31 estudios observacionales y 6 estudios aleatorizados y a grosso modo se dieron cuenta de que efectivamente el tiempo del antibiótico sí tenía un impacto sobre la mortalidad más o menos había una disminución de la sobrevida del 10% por cada hora de retraso del inicio antibiótico en los pacientes acá no diferenciaron entre sepsis y choque séptico pero lo interesante fue que se dieron cuenta que los estudios aleatorizados que están representados por estos dos círculos grises lo que encontraron era que el tiempo del inicio antibiótico respecto al grupo de intervención al grupo de control no había sido estadísticamente significativo entonces esto orientó un poco más hacia el inicio temprano del antibiótico en pacientes con sepsis este otro estudio bastante interesante publicó en el New England Journal en el 2017 del doctor Christopher Senior básicamente comparó nuevamente los bundles del Sublime Exerciz Campaign intentó mirar qué tanto peso específico tenía en cada bundle en este estudio incluyeron casi 50 mil pacientes y como podemos ver acá cuando se completaban los bundles a la tercera hora tenía un impacto en la mortalidad es decir por cada hora que se demorara en completar esta meta a la tercera hora aumentaba la mortalidad hospitalaria así mismo se dieron cuenta que el tiempo de demora entre la administración del antibiótico también aumentaba la mortalidad pero fíjense acá cómo cumplir las metas respecto a la administración de líquidos intravenosos no tuvo ningún impacto a la mortalidad cosa que pues está en concordancia con las con las prácticas actuales de la administración de líquidos de manera conservadora pero fíjense que acá hubo algo importante cuando ellos analizaron los subgrupos se dieron cuenta que los pacientes a los cuales o los que requirieron vasopresor el impacto de la mortalidad respecto al inicio de los antibióticos era del 7% sin embargo los pacientes que no utilizaron vasopresor es decir pacientes con choque séptico y sin choque séptico básicamente pues no tenían ninguna diferencia en la mortalidad respecto al tiempo del inicio antibiótico entonces acá podemos ya ver cómo la propia evidencia científica nos va llevando a una heterogeneidad entre los grupos en este caso el paciente con choque séptico y sin choque séptico este estudio el doctor Liu también publicó en el Blue Journal con unos resultados muy similares al anterior sin embargo acá teníamos un tiempo entre la hora 2 y 3 y la hora 4 y 5 en donde aparentemente los radio en la mortalidad no cambiaban sin embargo pues encontraron resultados similares por cada hora de demora en el inicio del antibiótico aumentaba el 9% las posibilidades de mortalidad nuevamente hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el paciente con choque séptico y sin choque séptico y bibliografía un poco más reciente tal vez este estudio de CHES del 2021 en donde los resultados nuevamente siguen siendo muy concordantes sin embargo acá encontraron que la demora no solo se asociaba con mortalidad sino el paciente séptico progresaba al paciente con choque séptico en este tipo de pacientes digamos que la mayoría de la literatura se alinea con esta bibliografía que les traje hay algunos estudios en contra pero pues con problemas de diseño metodológico entonces pues digamos que ese sería como el background que tendríamos en estos pacientes finalmente viene otra pregunta interesante y es realmente qué tan buenos somos para diagnosticar la sepsis intentaron contestar a esta pregunta en este estudio publicado en Clinical Infectious Disease en el 2010 en donde cogieron pacientes y miraron qué paciente tenía cultivo positivo y cultivo negativo y podemos darnos cuenta como la terapia inicial que administraron estos pacientes fue igual podemos ver como el uso de vasopresores no varió entre los pacientes con cultivo positivo y negativo y el tiempo de inicio antibiótico tampoco varía no hubo diferencia estadística perdón acá sí varía un poco hubo diferencia estadísticamente significativa sin embargo en los pacientes en los que tenían cultivo negativo es decir el 55% de los pacientes el 36% del diagnóstico correspondía a otro tipo de enfermedad que simulaba la sepsis además de eso el 16% tenía una etiología indeterminada entonces uno comienza a preguntarse qué pasa si yo le administro antibióticos de manera temprana a pacientes que no lo necesitan este otro estudio también bonito el critical care publicado en el 2015 también intenta valorar de manera similar la asociación entre los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo con el diagnóstico operativo de sepsis y finalmente cuál era el diagnóstico del paciente y podemos ver acá como de manera global casi el 42% de los pacientes que ingresaban a la UCI no correspondía con el diagnóstico de sepsis es decir todos estos pacientes recibieron tratamiento como sepsis sin embargo no lo necesitaban y como el 13% definitivamente no tenían sepsis cuando analizamos el origen de la sepsis podemos darnos cuenta como fue mucho más difícil para el clínico tener un diagnóstico acertado en los pacientes que tienen sepsis de origen pulmonar que como recordemos es probablemente uno de los mayores grupos que tenemos de sepsis en la unidad de cuidado intensivo entonces vamos respondiendo la pregunta probablemente el diagnóstico clínico no sea muy bueno y podemos poner en riesgo estos pacientes administrando la terapia que no correspondería para ellos y básicamente cuáles serían las complicaciones que tendríamos digamos que las complicaciones más frecuentemente vistas en la literatura están relacionadas con la selección de resistencia bacteriana vamos a ver como tanto en el sitio de la infección como en la flora normal del cuerpo comenzamos a generar o a seleccionar gérmenes resistentes y esto pues está asociado especialmente la flora gastrointestinal con infecciones en la unidad de cuidado intensivo en pacientes que tienen estancia prolongada especialmente después de la segunda semana es decir como consecuencia del tratamiento antibiótico inicial puedo tener una sobreinfección asociada en este tipo de pacientes complicaciones propias de los medicamentos como neurotoxicidad cardiotoxicidad en relación a los canales rectificadores de potasio a la modificación de estos canales nefrotoxicidad hepato reacciones alérgicas e idiosincráticas y lo más importante tal vez que se está investigando bastante también es las alteraciones mitocondriales relacionadas al uso de antibióticos podemos ver acá como en este ejemplo hay un cambio total en la en la flora una disbiosis y un aumento en esta en esta en esta fracción café que representaría un aumento de las colonias de cándida como pues todos sabemos el uso de antibióticos de amplio espectro está asociado precisamente con este aumento en la flora normal de la cándida lo que predispone al paciente a tener una candidiasis invasiva y hablando ya particularmente de el impacto que tiene el uso de antibiótico en la mitocondria pues recordemos que filogenéticamente hablando la mitocondria y las bacterias comparten comparten una misma vía por lo tanto los antibióticos tienen la capacidad de alterar algunas de las funciones de la mitocondria como podemos ver acá la ampicilina la ciprofloxacina y nuevamente la ampicilina tienen la capacidad de alterar la cadena de electrones especialmente el complejo 1 y el complejo 3 lo que nos va a llevar a una disminución de la producción de ATP además de eso algunos otros medicamentos como los carbapenémicos los betalactámicos tienen la capacidad de inhibir de manera transitoria los transportadores de succinato finalmente esto conlleva a una disminución de fumarato y este fumarato es esencial para la actividad antibacterial especialmente los macrófagos entonces podemos ver acá también como estas alteraciones mitocondriales se relacionan con alteraciones inmunológicas además de eso como se para la cadena hay un aumento de electrones y esos electrones van a aumentar la cantidad de radicales libres y van a generar daño por especies reactivas del oxígeno pero no solo el impacto está en la diversidad respecto a los antibióticos de amplio espectro sino el tiempo también de utilización de los antibióticos tiene un impacto diferente acá podemos ver como la diversidad está muy disminuida en este microbioma pero con el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro no solo la diversidad sino la riqueza de esta flora se va a ver alterada y como lo dijimos antes eso va a predisponer a infecciones oportunistas algunos papers que relacionan la infección perdón el uso temprano o el uso agresivo de antibióticos en el paciente escéptico con aumento de la mortalidad acá en este caso no eran pacientes en choque escéptico sino pacientes con sospecha de infección en los cuales se les inició ante la sospecha de tratamiento antibiótico o en el brazo conservador esperaban básicamente el reporte microbiológico y como les digo pues hubo un aumento en la mortalidad en este grupo de pacientes también tenemos que ser críticos con el análisis de la literatura porque básicamente tenemos heterogeneidad en estos estudios que la mayoría son estudios observacionales como pudimos ver antes no es lo mismo tener un paciente escéptico que un paciente con choque escéptico son grupos diferentes probablemente con resultados y desenlaces diferentes los resultados habitualmente se van de manera lineal y como vimos cada hora cuenta en la mortalidad hay factores de confusión el paciente más malo habitualmente se le inicia tratamiento más rápido pero hay pacientes como los pacientes ancianos en los que los signos clínicos de sepsis no son tan evidentes y esto puede generar diferencias entre el tiempo de intervención en este tipo de estudios observacionales y finalmente el tiempo cero que es probablemente lo más importante acá son una serie de estudios observacionales y básicamente esto lo traigo a colación porque casi que cada uno tiene un tiempo cero diferente que es el principal problema que hay cuando uno estudia este tema respecto a los estudios aleatorizados hay dos principales este que es el fantasy trial resultados negativos me voy a limitar un poquito por el cuestión de tiempo básicamente la mayoría de pacientes en este estudio tenían sepsis nada más y hubo demora entre el inicio temprano en la ambulancia contra el inicio tardío en urgencias del antibiótico en este caso utilizaron ciprofloxacin y me hicieron cuenta que no hubo diferencia en la mortalidad es decir probablemente en el paciente que no tenga choque séptico puede ser prudente esperar un poco y este fue otro estudio pero pues no hubo una diferencia entre la intervención y el control en términos de tiempo de inicio del antibiótico por lo tanto pues no me voy a tener mucho en él finalizando pues cuál sería el problema que tendríamos actualmente en términos del tiempo no hay un estándar de oro para el inicio del tratamiento del diagnóstico de sepsis la precisión para el inicio temprano del antibiótico pues tampoco perdón la presión hay presión para el inicio temprano de antibiótico esto pues dado obviamente por la recomendación del Survival Sepsis Campaign es difícil definir la hora cero y pues básicamente esta hora cero va a estar directamente relacionada con la mejoría de las ayudas diagnósticas tenemos una población heterogénea cuando escogemos mal o seleccionamos mal al paciente tenemos riesgo de complicaciones básicamente porque son pacientes que no tienen infección los exponemos a riesgo de tratamiento antibiótico y además de eso estamos retrasando el diagnóstico real del paciente y tenemos que tener en cuenta también que hay que hacer descalonamiento de este tipo de pacientes otros problemas es que la mayoría de estudios son observacionales de retrospectivos y los resultados habitualmente están limitados a los pacientes que están infectados es decir no sabemos qué pasa con los pacientes que no estuvieron infectados y que recibieron tratamiento antibiótico finalmente como conclusión que tan temprano pues probablemente en el paciente con choque séptico lo más rápido posible y en el paciente que tenga sospecha sepsis o que tenga sepsis sin choque debo enfocar todos mis esfuerzos a precisar este diagnóstico y probablemente tenga tres horas de gracia para intentar mejorar el tratamiento en estos pacientes creo que ya quedé apenas con el tiempo muchas gracias doctor Iván por su conferencia a ustedes mi amable para continuar con nuestro con nuestro programa vamos a finalizar con la última conferencia que tenemos programada y es respuesta fluidos en sepsis lo va a presentar la doctora Lina Ollos ella es fellow del programa de especialización en medicina crítica y cointensiva de la Universidad Pontificia Bolivariana doctora Lina bienvenida entonces el tema que vamos a revisar en los siguientes 20 minutos es sobre la respuesta a líquidos en la reanimación del paciente séptico pero como mis compañeros ya muy bien lo expusieron es una parte de énfasis pues como en el cuadro clínico no haré pues como no ahora ahondaré tanto en área donde tenemos en este contexto en el paciente con sepsis y choque séptico el manejo con líquidos endovenosos entonces es la primera medida de manejo que se le va a ofrecer entonces a ese paciente buscando estabilizar esas medidas macrohemodinámicas y pues finalmente toda la parte de restauración de la perfusión tisular pero si bien entonces es esa primera medida de manejo los nos dicen que solo alrededor del 50% de los pacientes realmente van a presentar una mejoría en el gasto cardíaco en esa fase inicial o sea en esa fase de reanimación entonces es un caricellazo es un porcentaje muy alto de pacientes que no nos va a responder y adicionalmente de todo ese total de pacientes alrededor del 25% nos van a decir que después de que se hace esa reanimación inicial nuestro paciente va a dejar de responder a ese manejo con líquidos entonces es importante mirar hasta cuándo cuánto y pues hasta dónde será como el objetivo para cada uno de los pacientes adicionalmente tenemos que si nos excedemos en esa reanimación entonces va a haber un aumento en la mortalidad hay un aumento en la disfunción pues o disfunción de múltiples órganos un aumento en la morbilidad que se traduce en estancias hospitalarias más prolongadas estancias en cuidados intensivos más prolongadas adicionalmente pues mayor día de ventilación mecánica y eso en general se traduce en desenlaces negativos para nuestro paciente por lo tanto lo que queremos evaluar es cuánto de líquidos le vamos a dar y pues evaluar esa forma en la que podamos predecir si va a ser eficaz o no en nuestro paciente entonces para evitar toda esa sobrecarga aumento entonces de compromiso multisistémico y entonces eso se traduce en disminuir esos bolos ineficaces que nos van a llevar a un efecto del etéreo en esa reanimación de nuestro paciente entonces ¿qué tenemos en la parte de la fisiopatología? que la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente va a estar determinada por gasto cardíaco frecuencia cardíaca gasto cardíaco la resistencia y la bulimia y en general entonces el gasto cardíaco está dado por lo que es frecuencia cardíaca por ese volumen sistólico y a su vez ese volumen sistólico entonces es la relación entre precarga lo que es retorno venoso poscarga y adicionalmente entonces esa función cardíaca pues de la bomba como tal cuando hablamos de frecuencia cardíaca entonces hay que recordar que esos cambios no van a ser lineales en el cambio que se produce en el gasto cardíaco entonces el gasto cardíaco también depende de un llenado diastólico y pues eso está influenciado entonces por la parte del tiempo y pues en general eso va a estar disminuido o comprometido por la frecuencia cardíaca por lo tanto lo que tenemos entonces es optimizar esa bulimia ese retorno venoso en ese pues tratamiento inicial buscando una mejoría en esa presión sistémica media para optimizar entonces ese retorno venoso pero como ya vimos entonces tendríamos que evaluar muy bien en qué punto entonces de la curva está nuestro paciente para definir si realmente va a ser un respondedor a volumen o si por el contrario entonces vamos a iniciar entonces con los efectos deleterios en cuanto a la guía de sobrevivir a la sepsis publicada en el año 2021 tenemos que cuando empezamos a hablar de esa reanimación inicial de nuestro paciente nos indican que pues realmente en esos pacientes que tienen pues hipoperfusión se recomienda al menos entonces 30 mililitros por kilo de cristal o es intravenoso que pues se debieran administrar entonces en esas primeras de reanimación y dentro de esas mediciones para guiar entonces esa reanimación inicial nos dicen que ellos sugieren que se utilicen entonces medidas dinámicas para guiar esa reanimación de los líquidos sobre entonces pues o acompañado de examen físico y pues sobre las medidas estáticas solas pero entonces ya la vamos a explicar entonces tenemos que esa reanimación inicial y esa respuesta a líquidos entonces es esa intervención eficaz que al final lo que buscamos es mejorar esa perfusión y pues que se traduzca en una mejoría en ese transporte de oxígeno y ahí es donde entonces vamos a hablar de esos retos de volumen y qué es lo que significa hacer responder a volumen entonces en cuanto a reto de volumen los diferentes textos nos hablan de que la administración entre 250 a 500 mililitros de cristaloide en general que se debieran administrar entonces entre 5 a 10 minutos y así evaluar entonces si nuestro paciente presenta un aumento en el volumen sistórico un aumento en ese gasto cardíaco que es alrededor del 10 al 15% para nosotros considerar que nuestro paciente es respondedor a volumen adicionalmente entonces contamos con unas variables estáticas con unas dinámicas en cuanto a las variables estáticas tenemos esas que pues en los diferentes estudios nos han mostrado que no se correlacionan también entonces con esa respuesta a líquidos las de termodilusión entonces medición de PVC la presión de oclusión de la arteria pulmonar y pues la que se obtiene de los gases saturación venosa central de oxígeno y el delta de CO2 que si bien complementan esa valoración en general los estudios lo que han mostrado es que realmente tienen poco valor predictivo y que realmente ese valor predictivo es importante pero en aquellos pacientes en los que tienen valores muy extremos pero entonces hay una gran zona gris que estas variables nos dejan en el limbo como por decirlo así que es las que quisiéramos evaluar entonces con estas variables dinámicas cuando hablamos de variables dinámicas aquí nos reímos entonces es aquellas variables que utilizan ese ciclo respiratorio para evaluar entonces la respuesta de líquidos en la precarga y poscarga que desde la guía de sobrevivir a la sepsis del 2014 nos indican que pues son las que debiéramos estar utilizando entonces tenemos la variabilidad de presión de pulso variabilidad de volúmen sistólicos los cambios entonces en las áreas de los ventrículos está entonces el oxígeno pues las mediciones en las pausas expiratorias los cambios con la elevación de las piernas y los minicambios a través de fluidos pero esto entonces se debe hacer optimizando o teniendo en cuenta en cuál fase de manejo que está nuestro paciente si está en la fase inicial entonces si está en fase de salvamento fase de optimización si ya está en una fase de estabilización o si estamos en esa fase posterior de estornamiento para evitar entonces la sobrecarga de la que estábamos hablando entonces en general de las variables que conocemos y que se usan en el día a día pues básicamente lo que quiero traer a colación entonces es qué nos dicen la literatura de los últimos tres años uno respecto a la evidencia de cada una de ellas recordar entonces cuáles son como las limitaciones y las ventajas de cada una de ellas y que nos dijeron de los estudios de ensayos clínicos o de análisis pues como recientes que han venido saliendo respecto a estas estrategias entonces son fiables qué hay de nuevo y cuáles nuevas nos proponen para realizar entonces tenemos que la elevación pasiva que ya la conocemos como una medida reversible que nos permite entonces aumentar esa precarga por medio del paso de ese volumen sanguíneo de miembros inferiores entonces a la circulación central es importante pues o se destaca en que no depende del tipo de ventilación con el que esté el paciente y tampoco requiere el paciente estar en ritmo sinusal para nosotros usarla en general entonces los estudios recientes nos hablan de que tiene una sensibilidad del 85% con una especificidad del 91% que es confiable incluso hay metanálisis y la campaña de sobrevivir a la sepsis se recomienda y en general entonces el parámetro que vamos a evaluar en este punto es ese aumento del gasto cardíaco en donde el punto de corte que tenemos es que sea mayor del 10% y por ecocardiografía entonces la medición del BTI que sea también mayor del 10% en donde miramos pues que es pues son como los puntos de corte que mejor nivel de evidencia tienen recordar que entonces no va a ser tan útil o nos puede representar ciertos falsos positivos o falsos negativos entonces en los pacientes que tienen entonces por ejemplo un tórax abierto están con aumento de la presión intraabdominal o no tener en cuenta pues que no se le pudieran realizar a los pacientes con aumento en la presión intracraniana cuanto al CO2 expirado entonces nos hablan de que un punto de corte de los últimos estudios pudiera ser entonces un valor absoluto en el que aumenta más de 2 milímetros de mercurio o un valor porcentual en el que el aumento es mayor del 5% tenemos que los estudios recientes lo que indican es que sí entonces permite hacer una estimación del gasto cardíaco en tiempo real la idea entonces de hacer el análisis con la onda de pulso que pues realmente es adecuado y es fácil pero entonces en aquellos pacientes pues nos dicen que si se usara un sistema calibrado es como los que perdería como mejor rendimiento que es con el uso de la bioimpedancia y en este contexto también proponen hay estudios recientes en los que nos recomiendan entonces mirar variabilidad de presión de pulso variabilidad de volumen sistólico entonces en esos pacientes a los que se les va a hacer elevación pasiva de las piernas y a su vez entonces de ese llenado capilar en cuanto a otras pruebas que simulan reto de volumen entonces tenemos por ejemplo lo que es un bolo pequeño en el cual entonces los puntos de corte que están establecidos se ha encontrado como con el rendimiento óptimo vendría siendo un aumento del gasto cardíaco mayor o igual al 5% un aumento en el BTI mayor o igual al 10% y en la maniobra de Trendelenburg que pues es llamativa en el sentido que se le puede ofrecer a los pacientes que estén en posición prono incluso a los pacientes que estén en terapia de ECMO en los cuales entonces se habla de que ese punto de corte de medición entonces del gasto cardíaco sería mayor o igual entre 8 pues al 10% tenemos que estos otros dos que son la variabilidad de presión de pulso y la variabilidad de volumen sistólico en los cuales pues es una forma fácil de evaluar de una forma cuantitativa entonces los cambios en la presión arterial sistólica que se induce entonces por esos cambios en el ciclo respiratorio que pasa que si bien tienen pues muchos estudios a favor de que el punto de corte pues si es mayor del 12 a 15% pues dependiendo del estudio que se revise entonces nos habla que nuestro paciente pudiera ser respondedor a volumen realmente tiene muchos falsos positivos y muchos falsos negativos que nos disminuirían pues como ese campo de uso como por decirlo así entonces tenemos que en aquellos pacientes que tienen esa relación frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria baja o sea pacientes que están muy taquineicos van a tener falsos negativos que en aquellos pacientes que no están en ritmo sinusal van a tener falsos positivos que si el paciente no está en una ventilación mecánica con ese volumen corriente de 8 cc por kilo entonces nos va a representar también falsos negativos al igual que si tenemos entonces un paciente con un tórax abierto y en cuanto a los falsos positivos también nos van a aumentar entonces uno en pacientes con aumento de la presión intraabdominal y dos en pacientes que estén en respiración espontánea entonces pero que nos dicen los estudios recientes pues lo que nos indican realmente no se ha encontrado una forma de mejorar su rendimiento y los pacientes en los que se documenta o sea sospecha una falta de hecha nos indican que entonces no tiene que ser ese valor absoluto pues ese cambio del 15% como tal para hablar que responde a volumen o no sino que ellos dicen que cambios relativos entonces sin tener que cumplir ese punto de corte pudieran orientar a que el paciente se beneficie de reto de volumen y pues también indican que define usar entonces como un sustituto pues de gasto cardíaco en cuanto al CO2 estirado entonces en metanálisis pues se ha encontrado que definitivamente pues los resultados son confiables tenemos que el punto que se evalúa entonces es al tener el paciente en ventilación garantizar una expiración sostenida de 15 segundos y así evaluar si hay un aumento de ese gasto cardíaco que sea mayor o igual al 5% y si hay la posibilidad de evaluar con ecocardiografía entonces ellos en este caso como indican pues como para poder evaluar entonces bien esos cambios en ese volumen sistólico y en los cambios en pues el ventrículo demanda tiempo entonces lo que recomiendan es para mejorar el rendimiento hacer pausa expiratoria de 15 segundos seguido de una pausa inspiratoria de 15 segundos y así entonces ellos lo que indican es que pudiera detectar más entonces esos cambios de que no que al ser del 5% realmente son muy pequeños para ser pues detectado por un plato cardio por decirlo así y realmente en ese punto haciendo esas dos pausas el valor de corte o el punto de corte siendo un aumento del gasto cardíaco entre el 10 al hablar de que nuestro paciente entonces es respondedor a volumen en general garantizar siempre que esa expiración sea mayor de 12 segundos y pues se debe realizar entonces con monitorización de onda de pulso de forma invasiva entonces acá traigo lo que nos indican los nuevos estudios en los que no solo es la medición con la pausa expiratoria de 15 segundos sino acompañada de una inspiratoria de 15 segundos y adicionalmente hablan de que al realizar esta maniobra los cambios que se pudieran observar en el doppler carotidio portátil son equiparables entonces estos cambios en ese CO2 expirado que pues tienen buen rendimiento y buena correlación con esa predicción a la respuesta a fluidos adicionalmente es una prueba que se puede realizar cuando el paciente está recibiendo diferentes volúmenes corrientes no necesariamente se tiene que llevar entonces a esos 8 oces por kilo en cuanto a los cambios de volumen corriente entonces nos hablan de aumento transitorio del volumen que tenemos programado en ventilación mecánica de 6 mililitros por kilo llevarlo a 8 mililitros por kilo y evaluar esa variabilidad de presión de pulso en la cual entonces debiera haber un aumento que es alrededor del 3 al 3.5% y adicionalmente entonces ya nos hablaron la parte de la ecografía pero entonces recordar que hay unos parámetros para pacientes ventilados otros para pacientes con respiración espontánea entonces dentro de los pacientes ventilados vamos a evaluar entonces esos diámetros esos cambios que puede ser distensibilidad o colapsibilidad entonces tiene una cava vamos a evaluar entonces los cambios de la salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo y entonces las variaciones que se presenta esa variabilidad de la vena cava inferior a su vez entonces en los pacientes que están respirando en forma espontánea evaluar ese diámetro de la cava si es mayor de 2 centímetros si se presenta unos cambios que sean mayor al 50% y si hay una fluctuación con la respiración adicionalmente nos proponen realizar entonces maniobras de reclutamiento maniobras de suspiro que pues hay un encontrado que no tienen pues como tanto soporte en la literatura pero se han estado proponiendo por esa misma interacción cardiopulmonar para evaluar esa respuesta a fluidos se ha venido hablando de lo que es la congestión venosa por medio del protocolo VEXUS y adicionalmente se están proponiendo entonces realizar protocolos a la cabecera del paciente en los cuales se pudieran pues como correlacionar con esa congestión venosa en el grado respecto al protocolo VEXUS en los cuales entonces nos piden entonces evaluar uno evaluar pues indefinitivamente la función cardíaca entonces el tamaño de las cavidades si hay un colapso si es un corazón que está hiperdinámico y posteriormente se procede a evaluar entonces lo que es la parte venosa y arterial pero distal entonces por medio pues de Doppler para evaluar entonces si hay flujos continuos inversiones entonces de onda que nos hablen pues y se correlacionen pues si el paciente está congestivo o definitivamente todavía es respondedor a volumen en cuanto a la evidencia pues realmente tenemos que los estudios nos dicen que esa sobrecarga hídrica en los pacientes entonces ya vimos que tiene muchos desenlaces desfavorables pero al evaluar puntualmente pues esas estrategias restrictivas si se representa disminución de un mortalidad y la síntica realmente los estudios que encontré pues no no nos dan pues como esa significancia estadística que quisiéramos entonces por ejemplo acá traigo pues hay tres RCT entonces publicados posterior pues al 2010 2012 en los cuales pues si vemos este es de 82 pacientes 60 y 150 pacientes pues es el estudio que más tiene son estudios que fueron unicéntricos fueron estudios abiertos en los cuales querían evaluar mortalidad intrahospitalaria a 28 días y mortalidad a 30 días entonces definitivamente por ejemplo estos dos tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a esa pues diferencia de volumen o de reanimación hídrica acumulada en los pacientes pero entonces al evaluar esa mortalidad no hubo una diferencia estadísticamente significativa y pues tampoco se vio representada pues en tiempos de resolución de choque o de días libres de ventilador al igual que en este otro estudio en el cual se evaluó esa mortalidad a 30 días en la que pues sí sugería que había una tendencia a disminución pero realmente al evaluar pues como tal no tiene un valor pues estadísticamente significativo y también en cuanto a días de ventilador o de soporte ventilatorio este es un metanálisis que fue publicado en el 2019 el cual incluye cuatro estudios dos de los cuales son pues ensayos clínicos adicionales más recientes respecto a los tres previos que les mostré y en este entonces ellos si vemos nos evalúan pues lo incluyen 124 pacientes 82 pacientes 60 pacientes y siendo un paciente realmente son estudios pues unicéntricos y pues con una muestra muy corta en la cual ellos querían evaluar si esa respuesta a volumen en los pacientes pues se traducía en un aumento pues en un cambio en la en un impacto en la mortalidad y tenemos pues que realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa a favor de esa reanimación pues restrictiva pues en general de los estudios que se han surgido recientemente entonces tenemos que ninguna prueba ningún índice diagnóstico realmente es perfecto que hay una gran franja gris y que hay que tener en cuenta pues si realmente la prueba se aplica al tipo de paciente que tenemos que hay un grupo de pacientes que van a tener una hipovolemia evidente que son esos pacientes con esos choques por ejemplo sería por ejemplo hemorrágico pero estamos en el contexto del choque séptico en esa fase inicial en el que estamos completamente seguros tenemos ese foco identificado en los que ponernos a hacer entonces estas respuestas a volumen realmente lo único que vamos a hacer es retrasar ese manejo por lo que realmente en ese contexto de paciente pues no sería la idea aplicar entonces todas pues estas variables que el hecho entonces de que el paciente tenga una capacidad de respuesta a la precarga no quiere decir que siempre se va a administrar entonces un reto de volumen esto pues debe ir en el contexto fisiopatológico en el cual entonces mira pues debemos mirar y va muy de la mano con las charlas de mis compañeros entonces uno el inicio temprano de vasopresores pues va de la mano con evaluar entonces si el paciente se acompaña a disfunción de bomba o no si necesita entonces manejo con inotropía por lo que no es solo ese respondedor pues que se va a beneficiar de líquidos y es lo único que se le va a garantizar adicionalmente evaluar o se debe acompañar entonces de esos cambios clínicos que hablaron entonces en esa primera charla y que pues los estudios apuntan a que también pues dan desenlaces favorables como tejado de piel entonces tiempo de llenado capilar lo que es la depuración de lactato saturación menos de oxígeno y pues lo que es el delta CO2 que si bien vimos que son pues variables pues por ejemplo estas últimas realmente estáticas van de la mano y pues se deben acompañar entonces la idea es en ese paciente que está con hipoperfusión que tiene taquicardia vamos a evaluar si tiene entonces que nos queda la duda si realmente si necesita más líquidos o no entonces evaluar con realmente retos de pequeño volumen que nos sugieren entonces entre 250 y 500 o entre 3 y 4 mililitros por kilo para pasar entre 5 a 10 minutos y evaluar con esto entonces si hay ese cambio esa mejoría en ese volumen sistólico en ese gasto cardíaco para definir entonces si vamos a continuar con la administración de volumen y pues en qué momento ya definitivamente nuestro paciente no se beneficia más de la administración y al final entonces realmente la invitación de todos los textos es a medir esos cambios interpretarlos en ese contexto fisiopatológico de nuestro paciente para actuar de una forma temprana y volver a reevaluar porque es un estado dinámico ya hablamos entonces de tres fases de esta patología y pues de la fase como tal de compensación y de reanimación del paciente por lo cual entonces no quiere decir que con una sola valoración pues nos vamos a hacer como el seguimiento pues como completo de nuestro paciente muchas gracias doctora Lina por su presentación una presentación que cierra muy bien este webinar que hemos planteado para el día de hoy vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas la pregunta que hace Mónica Tobar es ¿cuál es la recomendación en cuanto a la toma de hemocultivos de control teniendo en cuenta tiempo inicio de antibiótico y signos clínicos de infección? Creo que esa pregunta entonces va dirigida al doctor Iván doctor Iván Bueno respecto a el tiempo el inicio de los hemocultivos pues debe ser lo más pronto posible no tengo información sobre hemocultivos de control entonces pues no sé responderle esa pregunta la verdad no tengo en mi mente lo de los hemocultivos de control no sé si alguien de pronto tenga alguna información diferente pero en el inicio obviamente pues idealmente se deben tomar antes de iniciar el tratamiento antibiótico y en el momento de que se tenga la sospecha porque pues evidentemente el cultivo es importante especialmente para el descalonamiento antibiótico espero en algo haberle podido contestar la pregunta doctora Mónica ¿queda resuelta la pregunta o quieres precisar acerca de el tema que tienes duda no sé no sé si te refieres hemocultivos de control para ver depuración de bacteremia que sería otro tema o no sé si la explicación que acaba de dar el doctor Iván de obviamente tomar los hemocultivos durante la primera hora y antes del inicio del antibiótico temprano como el bien ya lo ha dejado claro en su conferencia responde a la pregunta y quisiera doctor Iván completar la respuesta que habíamos dado hace un rato en el pequeño lapso que tuvimos mientras se resolvía lo de la pantalla ya que Mónica Tovar que fue la persona que hizo la pregunta inicial hace un comentario adicional que dice ¿al cuánto tiempo se toman hemocultivos de control o si se resuelven los signos de infección? ¿es necesario tomarlo? Bueno creo que la pregunta no cambia mucho y mi respuesta tampoco la verdad no tengo información no he leído sobre ese tema así que pues sería irresponsable darle alguna pregunta alguna respuesta a la autora no no conozco no carezco de esa información Gracias doctor Iván creo que se refiere probablemente a de control después de los iniciales después de haber iniciado el antibiótico porque nos habla de si hubo resolución de la infección realmente los hemocultivos de control tienen evidencia cuando hay bacteremias documentadas por gérmenes gran positivos no sé si eso Mónica ayuda a resolver todo o si nos haces alguna precisión adicional doctor Iván hay otra pregunta para usted que hace el doctor Manuel Garay y es ¿cuál es el impacto del inicio temprano de antibióticos de amplio espectro y su posterior descalamiento? Doctora ¿será que me puede dejar compartir pantalla? sí claro ya te damos la opción para que la compartas si me están viendo ahí lo vemos bueno realmente el impacto de el antibiótico amplio espectro qué pena yo no había alcanzado a terminar mi presentación me voy a referir acá algunas gráficas que tenía bueno básicamente cuando se implementan estrategias de uso en amplio espectro como puede ser en el caso del surviving service campaign o en el caso de la neumonía asociada la ventilación mecánica básicamente lo que me he encontrado en la literatura es que hay un aumento en la incidencia de efectivamente el uso de antibióticos de amplio espectro sin necesariamente tener un impacto en la mortalidad hace de hecho este mes salió un artículo en Curren Opinion en Critical Care en donde precisamente abordan tres estudios clínicos que implementaron esa terapia agresiva en los pacientes con sepsis y básicamente esa fue la conclusión no hay un impacto real de iniciar antibiótico en amplio espectro y de hecho contestando alguna de las otras preguntas que me hicieron ahí también y en términos también del descalonamiento es tan importante ese impacto que ha tenido el amplio espectro que el doctor Yoshimura en dos estudios bastante interesantes intentó utilizar el gram de manera inicial para tratar de reducir el espectro y les comparto acá el resultado de este estudio inicial que fue observacional fíjense como cuando él utilizó el gram y trató de disminuir el espectro la cantidad de antibióticos utilizados contra gérmenes en meticilino resistentes en el caso de los gran positivos fue bastante menor y realmente no hubo un impacto en términos de mortalidad este estudio llevó a que se hiciera este otro estudio que ya fue un estudio randomizado también del doctor Yoshimura en donde encontró los mismos resultados es decir tenemos alternativas para tratar de focalizar evitar utilizar antibióticos de amplio espectro en la medida de lo posible para disminuir las complicaciones si hay iniciativas interesantes en términos de la disminución del antibiótico en términos de escalar el antibiótico lo que he leído es que aunque es plausible hay una plausibilidad biológica realmente la literatura no apoya todavía o no hay desenlaces crudos en términos de que el descaloramiento disminuya complicaciones lo que he leído sobre eso es evidencia que todavía no lo soporta en la unidad de cuidados intensivos Iván una última pregunta para usted y la hace Santiago Montoya y pregunta ¿se cuenta en el momento con estudios o reportes en los cuales se pueda controlar prevenir o mitigar la disbiosis que comentaba en su charla por los antibióticos para considerar en algunos casos el uso de probióticos? Sí señor he leído este año precisamente un artículo en Annals of Intensive Care que básicamente lo que trata es una revisión realmente intenta pues explorar el rol que tiene la microbiota en la unidad de cuidados intensivos a hoy realmente no hay un estudio que nos permita utilizar estrategias como el trasplante de materia fecal como la RIVAX o probióticos en la unidad de cuidados intensivos realmente se ha explorado en pacientes con otro tipo de infecciones particularmente en pacientes con infecciones respiratorias el uso de probióticos inclusive está asociado con aumento de la mortalidad en los pacientes y realmente es algo nuevo algo novedoso que pues se está estudiando en este momento no conozco ningún estudio firme para recomendar este tipo de alternativas en la unidad de cuidados intensivos muchas gracias doctor Iván tenemos tenemos una pregunta compartida entre el doctor Johan y la doctora Lina el doctor Manuel Garay pregunta ¿cuál es el beneficio clínico del inicio temprano de los vasopresores? ¿existe algún impacto con el uso de los cristaloides y qué opinan del balance de fluidos y la mortalidad asociada a eso? si quieres por favor Lina responde tú primero y luego le damos paso a George pues en cuanto al balance hídrico positivo los estudios pues lo que describen es que en aquellos pacientes en los cuales hay un aumento de peso neto pues se traduce en mayor del 10% desde ahí es desde donde pues empieza a haber mortalidad por lo que entonces realmente sí hay pues una evidencia clara de que esa sobrecarga hídrica se traduce en desenlaces pues como negativos en los pacientes y respecto al uso de cristaloides ¿qué opinas? me repites la pregunta pues la primera opción siempre va a ser la pregunta dice ¿existe algún impacto en el uso de los cristaloides? pues como mostré en los estudios realmente al evaluar las estrategias pues de restrictivo versus reanimación hídrica pues como liberal por decirlo así entonces si es solo por volumen si hay una pues diferencia a favor entonces pues del del uso restrictivo de cristaloides que no se representan como desenlaces pues como duros pues o clínicos como tal pero pues en parte es por la como mala calidad de los estudios realmente son pacientes muy heterogéneos son pacientes pues estudios con muy con muy bajo número de pacientes pues que realmente habría que mirar pues como muy bien el contexto y son pacientes pues como muy complejos y con diferentes pues patologías y contextos pues que habría que mirar pues como más en detalle pero pero si hay pues pero la evidencia a favor del uso pues como restrictivo si está que no se ha logrado pues como encontrar pues como ese impacto en esos desenlaces de esos estudios como tal que mostré gracias Lina doctor Johan acerca de los vasopresores si claro que si digamos que bueno la idea es hacer una correlación siempre entre el uso temprano y el vaso activo sumado a la estrategia de la reanimación con líquido que impacto tiene desde la parte o desde el punto de vista clínico si se ha demostrado aunque los estudios son con muestras pequeñas cierto de poblaciones si se ha documentado que en la parte en la respuesta clínica es que lo que siempre hemos pensado en esas premisas que tenemos que tal vez primero tengamos que recuperar la bulemia a nuestros pacientes para garantizar una mejor perfusión tisular y una vez recuperada y pues restablecía la bulemia y se inicia un soporte vasoactivo por el riesgo y el temor sobre todo a la esquina mesentérica a todo el compromiso netamente a la microvasculatura sobre todo a nivel esplánico eso ya se ha intentado reevaluar y uno de los temores de iniciar la terapia temprana con el vasoactivo era precisamente era eso definir en qué momento podría tener un impacto en cuanto a la microvasculatura sobre todo a nivel intestinal y los hallazgos actualmente son contundentes en decir que definitivamente usted podría utilizarlo porque esos efectos clínicos tal vez deleterios no se documentan cuando comparan los estudios cabeza a cabeza cuando comparan el inicio temprano versus el placebo por lo menos los hallazgos de acrocianosis obviamente documentados por la vasoconstricción que generan este tipo de vasoactivos se demostró que era el mismo utilizando dosis tempranas o dosis tardías el uso y la depuración del lactato pero donde más hubo impacto a nivel clínico es definitivamente como ya les informaba en los estudios que mostré la correlación que hay sumado al soporte con líquidos es decir si tú inicias la terapia temprana con vasopresores ese paciente tal vez desde el momento que ingresa el paciente o que tú lo conoces el cuadro infeccioso tal vez el inicio temprano del vasoactivo va a requerir menor carga volumétrica menor cantidad de líquidos y el efecto a corto plazo y a corto plazo es documentado a las 72 horas del ingreso es que hagan menos hallazgos de edema pulmonar sobre todo origen cardiogénico pues por la sobrecarga de volumen segundo van a presentar menos arritmias sobre todo si tú inicias a dosis bajas porque lo que decíamos ahora somos mucho más restrictivos con la dosis y tercero es que definitivamente este tipo de pacientes se beneficiarán en un momento dado porque si tú administras eso disminuye tal vez la probabilidad de que requiera manejo con corticoites adicionales y un efecto clínico deleterio de ellos serían obviamente las infecciones oportunistas y todos los episodios de hiperglicemia que generarían su efecto procoagulante en el paciente netamente séptico entonces el uso del vasopresor en forma temprana sí tiene y pues como seguimos como yo lo informaba aquí la evidencia todavía falta mucho más faltan estudios que deben extrapolar y que tengan una validez externa estadísticamente significativa pero pues la verdad es que usos clínicos y beneficios clínicos sí y sumado a eso es que si tú intentas iniciar el soporto de la supresora en forma temprana obviamente menos probabilidad de un balance acumulado positivo en ese tipo de pacientes va a haber de líquidos y tal vez la necesidad de terapia de reemplazo renal y tal vez los días libres de ventilación mecánica a las 72 horas sea menor en ese tipo de pacientes muchas gracias muchas gracias a la doctora Lina y al doctor Johan por estas aclaraciones y respuestas tan claras a las preguntas tenemos una pregunta sobre hemoperfusión que lamentablemente la voy a dejar pasar porque no fue uno de los uno de los tópicos que tratamos durante esta conferencia el que quiera hacer una pregunta adicional a los cuatro conferencistas puede en este momento levantar la mano para hacerlo yo tengo una pregunta para el doctor Euclides y es como decías que a veces se pueden hacer falsas mediciones de la cava de acuerdo a la vista que uno está teniendo entonces ¿cuál es la recomendación de cuál es la mejor ventana para hacerlo y en dónde medir para que las personas que no son expertas en el uso de la ecocardiografía puedan tener una imagen que sea confiable para valorar esta medición bueno la cava le han dado mucho palo la medición de la cava le han dado mucho palo en el transcurso de los últimos años y es por la forma de la cava la cava realmente no es un vaso completamente cilíndrico sino que es elipsoide y dependiendo del estado de bolemia del paciente puede estar mucho más colapsado o mucho más distendido entonces lo que se ha dicho de la cava hasta el momento es uno que solamente los valores extremos nos pueden hacer referencia a cosas importantes por ejemplo una cava completamente colapsada nos hace referencia pues a un estado de hipovolemia y una cava pletórica nos hace referencia a un estado de fallo de bomba o de shock obstructivo entonces bajo ese orden de ideas fuera de eso también faltan estudios de validación para poder determinar cuál es el diámetro normal de la cava en nuestra población todos los estudios dicen que una cava mayor de 2 centímetros pero resulta que pasa por ejemplo que los deportistas o los pacientes con EPOC o los pacientes que tengan algún grado de difusión neocárdica tienen cava que están por encima de ese valor entonces bajo ese orden de ideas pues la cava ha perdido un poco de protagonismo en la valoración ecográfica pero últimamente se ha venido hablando mucho de algunas otras mediciones entonces se han hecho mediciones uno coloca el transductor coge el eje en el final lo que hace es lo gira 90 grados y mira el diámetro transverso de la cava intrahepática entonces hay diferentes formas de evaluar la cava y ese diámetro transverso de la cava nos puede hacer referencia por ejemplo a índices como el índice de eje corto sobre eje largo que era el que yo expuse del estudio japonés que si se correlaciona bien con los niveles de PBC otra de las cosas es el delta del área que también se ha estudiado mucho los cambios en el delta del área también pueden hablar sobre la posibilidad de que el paciente pueda o no repronto requerir o no líquidos para su administración pero realmente de la cava todavía faltan más estudios para poder llegar a datos concluyentes para algo práctico en la evaluación de la cava en el paciente clínicamente enfermo yo recomendaría que si no se puede obtener una vista o unas mediciones adecuadas en el modo M del eje longitudinal se pase a un eje transverso y se mire se toma un video corto de la cava y si vemos si la cava tiene una buena variabilidad pues decimos que ese paciente posiblemente está en un estado todavía que le podríamos colocar algo de volumen pero si vemos una cava completamente pletórica o circular vamos a ver que ese paciente posiblemente está llegando al límite de su extensibilidad del sistema venoso y posiblemente ese paciente no se beneficiaría de terapia hídrica hablando específicamente del paciente séptico hay otros índices pero ya son un poco más difíciles se necesita más entrenamiento como el su score en el cual si tú tienes una cava mayor de 2 centímetros en el diámetro máximo pasas a hacer el doppler de las venas suprafáticas el doppler del sistema porti el doppler del sistema venoso renal y con eso tú podrías determinar el riesgo que el paciente tenga de desarrollar lesión renal aguda pero hablando específicamente del exceso venoso y realmente faltan escenarios de validación porque los únicos estudios que tiene son a nivel de pacientes de cirugía cardio o pacientes cardiovasculares pero en otros contextos como el paciente séptico posiblemente no tenga la misma validez no sé si responde a la pregunta gracias gracias por tu respuesta doy gracias a los cuatro residentes que hicieron parte de este webinar de hoy para conmemorar el día mundial de la sexis que nos ha agotado el tiempo que teníamos programado para esta conferencia les recuerdo que hay un nuevo webinar en la noche a partir de las 7 de la noche organizado y presentado por la sección de sexis de la AMSI y le doy paso al doctor Camilo Pizarro que quiere dar unas palabras de despedida para cerrar esta sesión adelante Camilo hola buenas tardes a todos ya buenas tardes bueno primero que todo agradecer la participación de los doctores de la doctora Hoyos del doctor Cruz del doctor Tavares y del doctor Rodríguez realmente las presentaciones que pudimos ver hoy fueron unas presentaciones muy buenas muy bien sustentadas con una presentación de verdad impecable y desde ya quiero decirles que todo este tipo de actividades académicas quedan en el repositorio de la asociación a partir de la próxima semana creo que ya vamos a tener activa nuestra nueva página web quiero invitarlos a que entren a www.amsi.com y puedan ver la nueva página allí van a encontrar los webinars y este tipo de actividades para que estoy seguro que se convertirán en material de apoyo para todos y cada uno de nosotros por otro lado quiero agradecer a la doctora Marta Marta se ha encargado de las actividades que se han venido desarrollando desde el inicio de esta nueva junta directiva con todos los programas de posgrado de cuidado intensivo y creo que hemos cumplido en el sentido de tratar de ser incluyentes y de generar espacios y escenarios académicos muy importantes como este y los otros que hemos tenido en las cátedras AMSI durante este casi año y medio de junta directiva y nos ha permitido primero que todo conocerlos a ustedes acercarnos desde no tanto ustedes que se acerquen a la sociedad sino nosotros como directivos de la asociación y con una responsabilidad inmensa en dejarles a ustedes una asociación firme porque serán los futuros directores de la AMSI que conozcan quiénes somos cómo trabajamos y hacia dónde le estamos apuntando por eso nuevamente además de agradecerles a los doctores de hoy por sus presentaciones agradecerles de verdad por aceptar el llamado y responder de manera afirmativa a nuestras propuestas académicas y por último decirles que la sepsis de todas maneras pues sigue siendo un enemigo muy importante para nosotros desde cuidado intensivo pues creo que somos los protagonistas en el manejo de este tipo de pacientes a pesar de que involucran muchas otras especialidades las estadísticas mundiales siguen arrojando casi más de 30 o 40 millones de casos de sepsis al año y desafortunadamente en algunas de esos reportes estamos hablando entre 5 y 6 millones entre 5 y 8 o 10 millones de fallecimientos por sepsis al año lo cual es muy alto y nos obliga a generar esfuerzos uno como estos y segundo invitarlos a ustedes que desde la asociación y desde ya con la sección de sepsis inflamación que tenemos pues generar algún tipo de iniciativa que busque de alguna manera incentivar y concientizar también a toda la comunidad médica para que podamos detectarla sobre todo de una manera temprana yo sé que hay muchos factores que influyen en la aparición de la sepsis como la inmunidad el patógeno causante bueno muchas otras cosas que ustedes también mencionaron hoy pero pues obviamente hacer un diagnóstico temprano y oportuno es lo que va a marcar la diferencia de sobrevida con estos pacientes entonces desde ya invitarlos a que formen parte de esta sección también de la asociación bienvenidas todas sus iniciativas y pues seguiremos trabajando en conjunto Alejandro que es nuestro coordinador logístico muchas gracias también por estar pendiente toda la conectividad yo creo que estuvo impecable como siempre y a todos y cada uno de ustedes al doctor Manuel que también está conectado coordinador académico de la asociación gracias por estar presente en las actividades y nuevamente invitarlos a formar parte de la asociación nos vemos esta noche en la segunda parte del día mundial de la sepsis organizado por la AMSI y recuerden que AMSI somos todos muchas gracias Marta y un saludo a todos